El decreto de hoy está basado en el número 38 del rámbito de organización funcional y el decreto de 28 de noviembre de 1986. Se van a tratar los sujetos de organización del Ayuntamiento. El primer punto es la prioridad de la sesión del decreto. Todos estos puntos han sido dictaminados por una junta de contavoces, mejor dicho propuestos, por una junta de contavoces celebrada el pasado día 6 de julio de 2001. En todos los puntos, os digo en general, para que luego me referiré en cada punto a esta junta de contavoces, porque con una explicación final de la misma, estimo. En todos los puntos, la propuesta fue informada probablemente por el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Compromisa. El Partido Popular quedó el primer punto. El primer punto es la periodicidad de las sesiones de pleno. La propuesta que realiza la Junta de Contavoces es que se celebre el cumpleo ordinario cada mes los últimos jueves a las 20 horas, salvo ajustes por necesidad de la ley. Quedando asignados como portavoces, los siguientes. Por el Grupo Político, el Partido Socialista Obrero Español, doña Cácero, delgado Catalán como titular, y don José Morel, José Morel, como su pleno. Por Izquierda Unida, doña María Ángel Llorente Cortés y don Francisco José, y el don José Morel, como su pleno. Por compromiso, don José Vicente Guijaro San Juan. Y por el Partido Popular, don David, don Mene, y don Francisco Javier Cortéa Ruiz. Aclarar, para que no haya un mal entendido, que la Junta de Contavoces, en su día, propuso el pleno cada dos meses, y luego, tras yo esas conversaciones, se ha puesto cada mes, excepto el mes de agosto, que se declarará en la ley, porque no estamos casi en la ley. No, siempre la vamos a hacer. ¿Para qué no se ha estado en la ley? No suele ser en la ley, también se ha tenido la ley. ¿Qué es la ley? No suele ser en la ley. No suele ser en la ley. No suele ser en la ley, pero ¿cómo intervenir? No intervenir un poco por orden de representación, intervenir, porque vamos por su sitio, o no, por el tipo de gobierno de la mañana. El tipo de gobierno tiene un portavoces, tiene varios portavoces. Tanto unas portavoces, que hay muchos portavoces. portavoces lo que tienes aquí vamos a votar ahora creía que votábamos creía que interveníamos por orden de representación como siempre hemos intervenido en el pleno y por orden de representación quien era de menor a mayor quien nos tiene compromiso siempre hemos estado haciendo así pero es que ahora como es un tripartito digamos que nosotros estamos en el gobierno y sería primero es el orden de menor a mayor de la oposición o sea es un tripartito vosotros estáis en el gobierno y cambiamos como ha venido funcionando el ayuntamiento desde los últimos años pero bueno, no pasa nada si me paro un micro bueno, pues muchas gracias señor alcalde en relación a este grupo y en la sesión del pleno tenemos que confirmar que efectivamente el día 7 de julio se convocó una junta de portavoces a la que el equipo de gobierno lleva una propuesta totalmente diferente de la que hoy se trae aquí a este pleno para probar el día 7 de julio a mí se me dice una fecha de portavoces que se celebraría un pleno cada dos meses concretamente el último o desde cada mes impar como se había hecho en los últimos años y se designa a los portavoces que es y se han nombrado ayer recibió un correo electrónico modificando este este acuerdo la información que se había dado en la contra de portavoces y bueno parece que algún público o ha habido un cambio de opinión o algún membro del equipo de gobierno pensaba diferente o alguien externo a que el equipo de gobierno ya se ha hecho cambiar de opinión en el último momento pero tengo que decir que a nosotros no nos parece mal es verdad que se venía en los últimos cuatro años un día hace unos miércoles y ahora pasamos a los otros en las ocho de la tarde y al principio no ha habido un problema con ello y nosotros nos acercamos a este momento tiene la palabra bien por parte del grupo de compromiso no vamos a poner ni la opción a la celebración de los plenos durante el tiempo que considere este nuevo grupo de gobierno vamos a votar a favor de que se celebre una vez al mes ya que nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía y ese compromiso pasa porque con la mayor información y más palpable y fiable pueda ser más claro en cara al ciudadano todo aquello que es mejor la participación de los ciudadanos pues nosotros nos vamos a poner en nada por lo tanto vamos a votar a favor y estamos tratando de meter a acuerdo que se hagan una vez más ¿verdad? y maravilloso a partir de eso bueno, da lo mismo tal como ha dicho David Ovenez en la junta de portavoces el equipo de gobierno hizo la propuesta de que los plenos no eran bimensuales ¿vale? hicimos esta propuesta en principio no por la intención de recortar plenos porque ya sabíamos que íbamos a hacer muchísimos extraordinarios pero acordamos esto por un lado para teniendo en la mente que íbamos a colocar cuantos extranjeros hiciera falta y para recortar cosas por ese concepto y lo haremos igual en cualquier caso sí que es cierto que Tafucar en el coño desde la oposición como portavoces dijimos que un pleno que a las dos meses no daba tiempo a tratar los temas muchas veces acabábamos aquí a las 12 a la 1 de la mañana que los plenos extraordinarios no hemos estado criticando no podía intervenir el público aunque nosotros sí que habíamos comentado que en los plenos extraordinarios como es el potestativo del alcalde el alcalde daría participación al público también en los extraordinarios para que veáis que no había ningún interés de recortar pero dado que hay gente muy responsable que hace seguimiento de estos plenos de manera permanente y que además contribuye a la transparencia como son las páginas de Chesa Sequeja o informan los concejales que han hecho esta petición el equipo de gobierno atiende la petición gustosamente y haremos un pleno cada mes excepto en diciembre y agosto pensamos que eso favorece el trabajo de la oposición pero vamos nos facilita enormemente porque tendréis tiempo para preparar los temas y la oposición con muchísima tranquilidad y que además facilita la participación del público en general que no tiene que estar en la mañana hasta la 4 de la mañana por lo tanto bienvenida digamos entre comillas la directo pide atención y haremos los plenos gracias gracias buenas tardes como portavoz del público socialista bueno vamos a intentar que las intervenciones sean breves pero que todos explicamos la palabra efectivamente nosotros durante estos 4 años hemos indicado siempre que se hacían los plenos ordinarios cada 2 meses que veníamos a los plenos con un orden del día que a veces tenían 17 o 18 puntos que nos daban las 12 de la noche muchas veces aquí debatiendo todavía y que la gente se cansaba de aguantar en los plenos y cuando ellos iban a hablar pues ya todo el mundo se había levantado de las sillas y se había ido no lo pensamos adecuadamente en su momento y por costumbre el secretario rellenó bien mensualmente y luego es verdad que hubo quien se quejó y sobre todo nos parece que es muy acertado hacerlo todos los meses porque cada dos meses el alcalde del ayuntamiento firma unos 350 decretos resoluciones de alcaldía entonces nosotros nos hemos quejado mucho de que veníamos a los plenos ordinarios teniendo que habernos leído unas 300 y pico siempre resoluciones de alcaldía no es que nos las relléramos todos nos daban un listado leíamos las más importantes pero era un trabajo que además siempre lo hacíamos dos o tres días antes del pleno lo cual limitaba mucho la transparencia el poder comentar en comisión informativa estos decretos y aligerar un poco los plenos entonces pues bueno nos ha parecido perfecto modificar y se harán plenos ordinarios todos los meses el último jueves de mes nos parecía también mejor el jueves que el miércoles porque así a la hora de convocar las comisiones informativas que tienen que ser dos días antes del pleno pues había más movilidad de días delante del jueves y esta va a ser la línea de trabajo durante estos cuatro años porque así lo hemos decidido en el equipo de gobierno muchas gracias gracias ha habido simplemente apuntar un poco lo que ha comentado ella nuestra idea inicial en hacer un pleno hace el pleno dos meses y hacer el pleno extraordinarios los meses que quedaran que quedaran sueltos eso nos permitía conseguir un ahorro porque los plenos extraordinarios no se cobran y esa no había una intencionalidad de tal en la tradición simplemente quería decir esto creo que producido con un poco carmen de grado en que con un parián que se aplica la proposición y nos vamos a hacer un añadido es que vais a tener puntualmente vamos a hacer un sitio David vamos a enviaros sin que nos olvidáis cada mes los decretos y los registros de entrada y salida del ayuntamiento para que nos podáis examinar no va a hacer falta que os olvidamos o os persigamos o sea como nos pasaba a nosotros entonces solamente quería comentar que estamos a hacer falta y ya está vale ¿no hay más interrupciones? creo que son un grupo de interrupciones ¿seís? vale nada yo únicamente echando más en nuestro grupo el mayor de que todos nos tuvieron en la cabeza pero que fue el papel de un acusar diferente o sea todo nos parece mejor todos van a estar criticando que fueran los plenos cada dos meses pero la verdad que al final lo que se escribió en el papel fue que los plenos continuaban siendo cada dos meses tuvo alguien que quejase para que eso se modificara y a las tres viejas también es verdad que durante los últimos cuatro años el equipo de gobierno que es en la oposición se quejaba continuamente que se me ha facilitado pero luego les enseñaré son decretos que están sin firmar y que bueno y como comentaba ya antes que hasta el día anterior a la aprobación del pleno se ha modificado la aprobación de la que hoy se tenía que aprobar pero espero que esto sea solo una cuestión de indicio de la organización y la distribución del trabajo entre los referentes concesores concejales que no son la tónica durante toda la dictadura pero es verdad que desde el 24 de mayo que hubo una asociación casi casi ha pasado dos meses yo creo que esto sería el punto de la mitad ya que quedaba cuando se produjo las concesarías entre los señores concejales tormeses hemos tenido el tiempo para que se estudieran los referentes y sus amigos sabías que era hora de los regalos el de investidura fue el 13 de junio menos de un mes que ha habido tres sesiones aquí un tiempo determinado para poder hacer las cosas correctamente y bien que los miembros de la oposición tuviesen la información pertinente en tiempo y forma pero claro yo entiendo que la oposición debería de ya que requiere solicitar a ese tipo de gobierno que es pregura y en cuanto a informar de la izquierda que no informan creo que ese tipo de gobierno no ha podido y realizar con esa premura y con esa agilidad los trámites de la resta cosa por adelante porque como no ha habido elegancia en el traspaso de poderes de la oposición al nuevo equipo al nuevo equipo de gobierno tomamos procesión entramos en este nuevo ayuntamiento y nos ha tocado ir tocando de puerta a puerta para poder conocer que había que estaba hecho que faltaba por hacer y hasta donde podíamos nosotros empezar a trabajar por lo tanto por lo tanto le pediría al equipo de la oposición que cuando comience a deciros a luz de gobierno que mal empezamos me gustaría decirle que mal han terminado ellos porque no han tenido elegancia en los concejales correspondientes si es cierto que alguno haya con el teléfono y se ha prestado informar al concejal pero por ejemplo yo voy a tener unas competencias donde llegué aquí y voy a tener a la mayoría de mis compañeros y no tuvimos al concejal que ha desarrollado ese trabajo durante estos cuatro años para decirnos he llegado hasta aquí queda esto y esto es lo que pasa en el traspaso eso no lo es por lo tanto la elegancia debe de ser algo que el equipo de la oposición debe de tener también hacia los dedanos de ser claros y no decir cosas que no se corresponden el pleno de investidura de la teoría o su historia creo que fue el 14 de junio fue el 13 de junio y desde entonces tres personas tres personas que son José Vicente el señor Alcalde y yo misma estamos aquí de sol a sol de nueve a nueve Carmen bueno ni te digo todas las cargas y el resto de concejales todo el tiempo que puede como muy bien como muy bien ha dicho Harry salvo el área de educación y el de deportes y el de deportes que han hecho un trasfaso mínimo de lo demás nos hemos tenido que enterar como hemos podido como hemos podido pero bueno eso es lo de menos porque nos enteraremos y nos enteraremos absolutamente de todo lo que yo quiero decir es que desde entonces ahora han pasado tres semanas no dos meses y que las delegaciones prácticamente las tenemos claras desde el primer día y ellos lo saben lo saben de todas las estudiar a la venida a hablar de nosotros pero ya digo que da igual simplemente quiero que va a tener desde el 14 de junio pero como esto es irrelevante casi irrelevante pues está lo mismo a partir de ahora transparencia facilitar el trabajo de la posición y como los hechos son los hechos pues ya que iréis viendo a medida que pasa que hayamos cambiado de diversión a diversión a la que la otra porque y esperamos que la ciudadanía que es la que va a pedir lo que ha hecho y ya está Gracias yo simplemente quería comentar que yo todavía no sé los componentes de las funciones del propio popular entonces no sé cómo me están exigiendo tanta puntualidad que la has tenido con los bancos legales pertinentes para la formación de los grupos y yo todavía no sé los componentes del partido popular en ninguna de sus emisiones o sea vamos con la misma inercia de antes y luego por otra parte respecto a los plenos extraordinarios evidentemente no nos podemos remarcar los plenos que son por definición no tienen una prioridad que no pero solamente quería que más votos a favor siete votos en contra abstenciones seis creación y composición de las comisiones informativas permanentes bien como ya he dicho una punta y ya he explicado para lo que la votación de la junta las comisiones que se pretenden crear que se van a crear son las siguientes comisión de hacienda cuentas y fiestas comisión de urbanismo y medio ambiente comisión de personal deportes juventud y servicio comisión de educación bienestar social cultura y sanidad bien los presidentes de las comisiones serán los siguientes cito primero al titular y después las último doña Carmen del lado catalán doña María Ángeles Llorete Cortés en hacienda don José Morel y doña Maynoa Albiach en urbanismo don José Vicente Vizardo y don Lorenzo García en personal y deportes doña María Ángeles Llorente y doña Carmen Delgado en educación y bienestar social es resumido en nombre de las comisiones no son todos los pasos bien estos serían los presidentes y los miembros por los grupos serían los siguientes cito también primero el titular y después los subregidos en hacienda y cuentas don José Morel y suplente doña Ainhoa Albiach por el por izquierda unida doña María Ángeles Llorente y suplente don Francisco José Izquierdo por compromisos José Vicente Vizcaro San Juan por el partido popular don David Domélez y doña Rosa Toledad en urbanismo y medio ambiente por el PSOE doña Carmen Delgado Catalá suplente Ainhoa Albiach por el izquierda unida don Francisco José Izquierdo Rojas suplente doña María Ángeles Llorente por el compromiso don José Vicente y Lizarro San Juan por el partido popular doña Inés Vidal y doña Rosa Toledal bien por la siguiente comisión de personal miembros por el PSOE don Loreto García suplente doña Carmen Delgado y doña María Ángeles Llorente suplente don Francisco José Izquierdo por compromiso don José Vicente y Lizarro San Juan por el partido popular don Francisco Javier Portea y doña Esther Portada en educación y bienestar social por el partido socialista doña Carmen Delgado suplente Ainhoa Albiach y por el izquierda unida doña María Ángeles Llorente suplente don Francisco José Izquierdo por compromiso don José Vicente y Lizarro San Juan y por el partido popular don José Seco y doña Esther Portada bien se aprueba la creación de la composición no la creación de las comisiones informativas o bueno se aprueba la constitución de las comisiones informativas y que la verdad que no hay que decir que en la misma comisión el día 6 de julio se requirió para que no designara representantes del grupo popular para las comisiones con lo cual tendré dos días para poder hacerlo pero se enviaron esta misma mañana de la entrega o supe la comisión dentro de la mesa de la mesa de la mesa esta mañana se ha entregado y se le tiene la propuesta de la mesa así que el grupo vos da a favor nosotras salen de la mesa vamos a estar en todas por lo tanto no podemos a apoyar esta propuesta así que también vamos a estar desde luego que vamos a contar a favor les proponemos nosotros yo por mi parte entre las comisiones informativas las comisiones informativas en lo que pertoca a las concejalías que yo voy a llevar en toda la ya hemos realizado varias reuniones con la oposición ¿de acuerdo? en este caso sí que sabíamos que José Sego iba a ser la persona del PP que representaría a su partido en educación y por lo tanto él ha participado ya en la elaboración de las bases de la escuela de verano en su resolución y en la edición del proyecto que se está desarrollando con más de 200 niños y niñas apuntados también ha asistido a la elaboración de las bases para los talleres de intervención social y también para las bases de los cinco profesores de formación profesional de adulto perdón de formación de personas adultas cuatro de secundaria y cinco de primaria tengo que decir que su participación ha sido activa totalmente positiva y enriquecedora y provechosa y que por lo tanto tales como en la miránica es una persona preparada va a ser convocada a cualquier reunión que hagamos de este ámbito ya lo ha sido aunque no eran comisiones porque no había delegación pero en todas las líneas en las que ha habido que tomar decisiones él ha participado y ha sido convocado también tengo que decir que para la grabación de las becas de la DIPU se convocó a David Mene que justificó su asistencia por motivos personales y no podía venir por lo tanto si disculpó su asistencia no podía venir en el consejo municipal escolar el pasado 7 de julio 7 de julio porque ya hemos hecho consejo escolar municipal yo compartí con todos los miembros del consejo escolar municipal mi intención de que en el consejo participe un miembro de cada partido con voz y sin voto porque entiendo que las personas que cogen educación son personas válidas para hacer aportaciones y hay tanto trabajo que hacer que necesitamos a todas las personas el consejo escolar municipal aceptó con unanimidad la propuesta de que haya un representante de cada partido político lo digo porque en el anterior consejo escolar municipal se nos llegó que pudiéramos participar el resto de partidos políticos ahora ya pueden participar al siguiente ya será convocado el compañero del partido popular respecto a la ya de Honduras que también creo que la va a llevar finalmente a José Seco también ha sido consultado ya para designar todos los morados pendientes el certamen poético y carteles de la vitimia la selección de mostras de teatro desde los cuatro años anteriores la oposición no supimos jamás quien componía el jurado de ningún certamen de ningún uso lo digo para que veáis ya veía también las diferencias nosotros ya hemos dicho yo le dije a José que el partido popular comprase personas de fortuna para que la certamen en las de Honduras y esas personas son las que van a estar ahí en el área de servicios sociales hemos tenido una primera reunión con la PAC para desarrollar la moción apoyada a la verdad aprobada en el pleno de febrero y con ellos ya nos hemos comprometido se va a montar ya de facto un equipo de trabajo visto que empezará a trabajar en septiembre y en sanidad ya hemos realizado la primera reunión de trabajo con el centro de salud para coordinar el plan de prevención y promoción de la salud en dos meses la población en general y los medios educativos en particular y también vamos a crear la comisión de sanidad y bienestar social a la que por supuesto desde la próxima reunión la persona que esté en las áreas será voluntad ¿vale? no solamente a las comisiones sino a los medios ámbitos que nos quiere tomar decisión gracias el partido socialista efectivamente votará a favor de esta organización de las comisiones informativas que son las comisiones que se tienen que realizar siempre dos días antes de cada pleno en las comisiones informativas todos los grupos municipales reciben previamente la información que se va a debatir en los plenos tienen la oportunidad en estas comisiones de aclarar cualquier duda que por la documentación que se les entrega no mantengan para esto son las comisiones informativas para venir a los plenos con los temas debidamente aclarados y pensados entonces bueno en cuanto a las comisiones informativas en las que yo voy a ser presidenta que es Hacienda Puertas y Fiestas pues nada Hacienda como os imagináis es todo el control del dinero de este ayuntamiento empezaremos a funcionar a fondo en septiembre porque queremos por primera vez tener los presupuestos aprobados para el día 1 de enero para que en intervención no tengan problemas eso requiere pues empezar a trabajar con los presupuestos en el mes de septiembre traerlos a pleno en noviembre al primer pleno y a aprobación definitiva en diciembre entonces pues bueno con la información que este septiembre tengamos de los gastos ingresos de este ayuntamiento elaboraremos los presupuestos del año siguiente y en cuanto a fiestas pues como sabéis las fiestas de julio las tiene ya ahí ya se han cerrado ya aquí están los programas de mano repartido y la semana que viene y están las fiestas y las fiestas de octubre pues también prácticamente tenemos ya todas las fiestas cerradas van a haber toros como siempre van a haber toros en volados van a haber entradas a caballo va a haber de todo que la gente esté tranquila que este equipo de gobierno no va a suprimir ninguna fiesta muchas gracias gracias yo sobre el que añadir que vamos a continuar vamos a seguir ofreciéndoles el local de la casa de agricultor para que podáis reuniros y aprender a la gente tal y como se estaba haciendo en esta última legislatura después de monosas insistencias por la esta parte pero queríamos que lo supierais públicamente que era una política de una entidad y así vamos a la próxima gracias gracias Gracias. Gracias. Don Francisco José Izquierdo Roced y Don José Vicente Mizarro San Juan. Suplentes, Doña María Ángel Llorente, Cortés. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Bueno, añadí, a pesar de estar en el consorcio de tu perros y en el de Vallejo de Interior, pues las competencias a las cuales yo como competencias voy a tener es personal, empleo, transparencia y servicio municipales. Entonces, decir que en tanto estos 10-20 días también, pues hemos tenido reuniones con un amplio sector de la Comisión, además de reuniones con los responsables de cada área que equipa, se ha pedido informes del estado en que nos hemos encontrado este pueblo, porque si bien, se han pedido informes del estado que está en los diarios del polígono, se han pedido informes a los cazadores de cómo tienen el tema de arreglo de caminos, trochas y todo, lo que conlleva en su ambiente deportivo de caza, se han pedido reuniones personal del mundo del deporte, se han pedido reuniones con la persona que funciona del polideportivo, que por cierto, ha sido una cosa que nos hemos encontrado esa, pero las condiciones en las cuales este tipo de colectivo pensamos que no la creen en calidad del servicio que la ciudadaría debe de encontrar, de encontrar, puesto que se ha coincidido con unas causas, pero por concederte, que si corrieron, creo que ha sido una mala interpretación, o una mala, o una desidia, o una defacción de unas funciones correctas por el equipo del gobierno saliente, porque para unas cosas sí que ha estado dispuesto y aquí en renovar convenios, incluso ha firmado el 1 de enero a 15 de junio 587 decretos de alcaldía, y en cambio me han pedido peticiones de problemas que resolver desde noviembre pasado. Por lo tanto, entendemos que en 15 días se ha hecho una labor bastante correcta por el equipo de gobierno, no entendemos tampoco el que nos diga el portavoz del equipo de gobierno, lo que se llama la hoja de un pariado de hombres, por cierto, repito, insisto, no ha habido un trasfaso de poderes acorde a lo que debería haber sido algo de ejemplaridad. Gracias. No, simplemente que la elección, el nombramiento de representantes se ha hecho desde las competencias que cada uno de nosotros va a subir y la disponibilidad de tiempo, lógicamente. Entonces, de la manera más lógica o positivo, la mayor racionalidad, cada uno según sus competencias ha sido nombrado para el órgano que corresponde y los suplentes en función de la disponibilidad y del tiempo de dedicación que vamos a dedicar a la elección. Por lo tanto, la vota en su favor y está. Gracias. Gracias. Pues nada, el buro socialista, lógicamente, también. Sí, es verdad lo que ha explicado David, que el día que tuvimos la Junta de Portavoces, el documento que tendríamos que haberle entregado, tendría que haber estado, pues lógicamente, a nosotros nos lo ha trabajado bien, completamente elaborado. Pero pedimos, pedimos que el que ha sido alcalde de ocho años y sabe cómo funciona un ayuntamiento, sabe cuando uno llega nuevo a un ayuntamiento que lo importante no es redactar mejor o peor un papel ni entregarlo a tiempo, puesto que estos papeles no son importantes. Aquí se leen unos nombres y como sabemos quién somos los concejales, lo que se sabe. Es un da lo mismo que uno esté en un órgano externo o en otro. Lo importante es el trabajo que se está haciendo en tres semanas desde este equipo de gobierno porque, de verdad, que no hemos parado ni de mañana ni de tarde. Estos temas son secundarios, aunque a nosotros nos gusta trabajar bien y que no tenga duda el portavoz del Partido Popular que cuando llegue a las comisiones habrá tenido toda la documentación a su disposición en tiempo y forma. O sea que a nosotros durante estos cuatro años nos ha costado mucho de conseguir. Gracias. Puntos en contra. 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 Tenencias de Alcaldía, se nombran como Tenientes de Alcaldía las siguientes personas. Presumo el decreto con la primera que me interesa. Primer Teniente de Alcaldía, doña María Florente Proceso. Segundo Teniente de Alcaldía, doña José Vicente Minerva San Juan. Tercer Teniente de Alcaldía, doña Carmen del lado catalán. Cuarto Teniente de Alcaldía, doña Lorenzo García Márquez. Miembros de la Junta de Gobierno de los Estados. Se nombran como miembros del Gobierno local las siguientes personas. Doña María Ángeles, doña Lorente Proceso. Doña Carmen del lado catalán, doña Lorenzo García Márquez. Presidencia de las comisiones y congurías permanentes. Cuando he explicado las comisiones se nombran los presidentes, pero eso ahora llena el decreto en un año. Doña Carmen del lado catalán, do José Morel Rosé. Doña José Vicente Minerva San Juan. Hacienda, doña Carmen del lado catalán. Urbanismo, do José Morel. Personal, deporte, productivo y servizos, do José Vicente Minerva San Juan. Educación, bienestar social, cultura y sanidad. Doña María Ángeles Llorente Proceso. Delegaciones, cultura, educación y estatus social y sanidad. Doña María Ángeles Llorente Proceso. Personal, empleo, transparencia y servicios municipales. Do José Vicente Minerva San Juan. Hacienda y fiestas, doña Carmen del lado catalán. Será hacía fiestas y cuentas. Deportes, juventud. Doña Lorenzo García Martínez. Igualdad, comercio y turismo. Doña Ainhoa Alvear Corjadera. Medio ambiente, parques y jardines. Los Ángeles, José, Izquierdo Rojero. Pulvarismo, seguridad, agricultura, participación ciudadana y comunicación. Don José Morel Proceso. Bien, hacer constar que en este punto lo que se hace es dar conocimiento de esta resolución de la alcaldía. Ni se votan ni nada más. La colaboración queda cerrada. Si quieres abrir un turno de debate, ya ganamos. Sí, gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues, como he dicho antes, el día de la presión se nos entregaron estas resoluciones sin firmar. Quiero entender que ahora, al respecto, ya estarán firmados por el señor alcalde, aunque en fecha posterior, seguramente, a la fecha de celebración de la comisión. Únicamente, respecto al reparto de funciones que se ha hecho entre el equipo de gobierno, bueno, felicitar al señor concejal de compromiso por el gran rendimiento que ha sacado a sus apoyos en las elecciones, puesto que ha conseguido hacer buen uso de ello y conseguir unas concejaldías con mucho peso, y espero que, bueno, pues, el trabajo que desarrolle al frente de las mismas sea importante. También yo felicitar a la concejal de Izquierda Unida, puesto que, por suerte, la vez, es verdad que yo siempre he criticado que cuando Izquierda Unida ha tenido la posibilidad de gobernar, ha cumplido el urbanismo, y en este caso no ha sido así, en este caso tiene la concejalía del área social, con lo cual, bueno, pues, espero que podamos todos ver el programa y el desarrollo de todas las medidas sociales que desde Izquierda Unida se quieran poner en marcha en este tratamiento y, por supuesto, que se beneficien todos los mexicanos. Y, por lo que es parte de las concejalías del grupo socialista, únicamente me llama la atención, por ejemplo, que la concejal de Nueva Albiades, que es una de las más jóvenes y más preparadas, pues, no haya tenido responsabilidad en la Junta del Gobierno, ni en las tenencias de la Alcaldía, y, bueno, con las concejalías que ya asumieron, pues, también, una de ellas es Igualdad, que yo creo que antes se cambiaba, tenía a otro nombre, pero, bueno, en definitiva pensaba que, por su juventud y su preparación, va a tener más peso dentro del grupo político, y, bueno, pues, también, es decir, que me sorprende que el alcalde coja numerosas competencias, no sé si es síntoma de que si no se atribuye en concejalías concretas, no va a poder participar en el desarrollo de las firmas, es verdad que en algún momento tuvo urbanismo más bien por eliminación, porque el concejal que la había llevado hasta ese momento, quería descargarse un poco de trabajo, y lo asumió, pero en ningún momento, en los ocho años que estaba, el alcalde ha asumido cinco concejalías, o cuatro concejalías, pero, como todos sabemos, el alcalde tiene que estar al frente de todas, y colaborar rápidamente con los concejales, por eso no atribuidas las competencias exclusivas y determinadas áreas. Y destacar que, la más importante que el grupo socialista ha cogido, que es el área de hacienda, la lleva la portavoz, y una cosa que sí que es verdad que no me ha gustado, y no soy el único, el área de agricultura, que en este momento, ya no entiendo que la investidura, tiene mucha importancia, la lleva el alcalde, que, bueno, espero que su conocimiento sobre la agricultura vaya más allá del botánico en Cabanillas, que ya en diferentes ocasiones no lo ha manifestado, pero que, le digo, en el descontento general del sector agrícola, con esta decisión de agricultura. Porque nada más, nosotros, a una importancia. Gracias, señor. Gracias por las solicitaciones, por parte del Partido Popular, y sí que tengo que decirles que todo es el parámetro original, que el peso de la responsabilidad que nos compromisos ha asumido, y que traemos un gran sorprendimiento y una buena gestión. Puesto para empezar, tenemos aquí 55 calles en el pueblo abandonadas por una mala gestión en el año anterior. Por lo tanto, espero que sí que sacaremos un sorprendimiento apropiado a la gestión y a las competencias que hayan compromisos en este año. Muchas gracias. 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 Quiero simplemente aclarar que Izquierda Unida de Chester, a lo largo de toda la democracia, ha asumido múltiples concejalidades. Múltiples. No solamente varios. Múltiples. Por lo demás, a través de la febrilización, yo lo haré mejor que podáis sepan, con el deprimiento de mi esporte y todo mi trabajo, y además colaboraré con toda la gente de tu equipo que quiera colaborar para ello, al igual que con todo el equipo de gobierno y con la sociedad en general. Así que espero contar mucho sobre ello. Simplemente eso. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver, el Partido Socialista fue el partido de la oposición, o sea, fue el partido que hoy gobierna con más votos, pero hoy gobierna, hoy es alcalde, José Morel, gracias al apoyo de Compromís y de Izquierda Unida. ¿Cómo se han repartido las áreas? Bueno, este gobierno formado por siete concejales han repartido las áreas de acuerdo a la capacitación de las personas y a la disponibilidad de tiempo. Y cree que el reparto se ha hecho muy adecuadamente. En este gobierno, para que no les guste al Partido Popular, se está trabajando como si fuese un solo partido. No sepa ninguna duda que no va a haber fricciones, no van a haber problemas durante toda la legislatura, porque hemos entrado a trabajar con tantas ganas que todos los que formamos este equipo de gobierno trabajamos codo a codo cada día en las tres semanas prácticamente que estamos en este ayuntamiento, codo a codo consensuándolo todo. Ya hemos institucionalizado que todos los jueves nos reunimos los siete concejales y se ponen en la mesa todo lo que se ha hecho durante esa semana por cada uno en nuestra área y lo que pretendemos hacer la semana siguiente. Se confecciona la agenda y esta es la forma de trabajar que va a tener este equipo de gobierno como si fuéramos un solo partido. No sepa ninguna duda. Aquí veníamos con tres programas diferentes, pero esos tres programas se han refundido en unos puntos que son los de verdad importantes de cómo funcionar. Cada uno hemos dejado al lado nuestro programa para tener una apuesta en común para trabajar, porque es para lo que los ciudadanos nos han llamado. Y vamos a trabajar con un solo este equipo trabajará con un solo partido. No sepa ninguna duda. Gracias, señor Comandante. Yo quería hacer algunos apuntes sobre el reparto de acciones a concejales que hemos realizado. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Nos ha ajustado a los perfiles que tiene cada uno, a las carreras profesionales, a los conocimientos, a las inquietudes y, desde luego, también al tiempo. No tiene. Aquí tenemos concejales que tienen oficio y beneficio. Es decir, tienen su trabajo y tienen que compatibilizarlo con... Tienen que compatibilizar su labor pública o su trabajo. Por tanto, eso tenemos que ajustarlo. Y lo siento en referencia, por ejemplo, a INOA. A INOA, que no va a estar en estas concejales que tú estabas diciendo, pero INOA, para mí, es un puntal de este tipo de gobierno y no me cabe ninguna duda de ello. Luego, por otra parte, quería contar que hemos decidido poner agricultura en la alcaldía precisamente por la importancia que tiene. Nosotros llevábamos en el Partido Socialista el número 5, llevábamos a un concejal que es agricultor y, bueno, si hubiera sido elegido, cosa que no ha sido así, no hubiera sido el concejal de agricultura. Hemos querido poner la tabla para compensar que no está ahí. Yo, aunque yo, mira, la dirección que no sepa podar, eso no es de importancia aquí. Yo a lo mejor no sé podar ni si poner el abono adecuado ni tal, pero es que desde el Ayuntamiento yo no sé cuánto rato no te he visto aquí ni podando, ni poniendo el abono, ni nada de esto. Quiero decir, aquí, lo que tenemos que saber hacer desde la alcaldía donde esté el Ayuntamiento es saber movernos por las consejerías, saber movernos por los ministerios, saber movernos en este tipo de ámbitos y en eso creo que sí que tengo el baraje adecuado. Y por otra parte, yo no sé cómo eres capaz de abogarte con el punto de vista de todos los agricultores de Chester, a mí me consta que está absolutamente equivocado con lo que dices de que no están de acuerdo con este lugar. Precisamente nos costa la tarea para darle la importancia que se parece. Nosotros vamos a dejarlo un bosco, lo vamos a hacer senda, que hay que dejarle, vamos a hacer senda para atraer agua a los agricultores y también a los cocinadores. por otra parte, respecto al número de competencias que yo he asumido, yo he venido a este ayuntamiento a trabajar, no a pasear. Si los anteriores alcaldes han decidido estar por encima del mal, no es mi problema, yo he venido a trabajar, a hacer las cosas que yo creo que puedo hacer mejor. Y desde luego también, mi función también es coordinar ponerle aceite a los enganajes de este tipo de gobierno. Y luego también otra cosa que quería añadir es el tema de la transparencia que hemos decidido ponerla entre todos en José Vicente Quijarro porque creemos que es un buen síntoma, que es un buen símbolo, que la transparencia esté en el partido de los medios monetarios dentro de este tripartito. Creo que es bueno y que da más credibilidad a la transparencia. Sin más, ya está. Bien, la corporación que le ha cerrado de las resoluciones finales. Régimen de dedicación, asistencia y asignaciones de los corporativos. ¿El punto número 5 se va a hacer? Sí. Propuesta de régimen de dedicación y asignaciones a los corporativos. Se propone el siguiente régimen de dedicación y asignaciones concejales con dedicación exclusiva. Don José Moller Rosel, Con una retribución de 2.932 euros por 14 pagas Con efectos del 15 de junio de 2015 Dona María Ángeles Llorente Cortés Con una retribución de 2.931 euros por 14 pagas Con efectos 1 de septiembre de 2015 Don José Vicente Injaro San Juan Con una retribución de 1.810 euros por 14 pagas Con efectos 1 de julio de 2015 11. Son todo cantidad de frutas, como comprenderá Concejales con dedicación parcial Doña Carmen Delgado Catalán Las cantidades son las mismas Don Francisco, o sea, son 680 euros Que es decir que todos tienen la misma dedicación parcial Por 14 pagas, con una dedicación al 25% Y efectos 1 de septiembre de 2015 Don José Izquierdo Roger, 680 euros por 14 pagas Con una dedicación al 25% y efectos 1 de julio de 2015 Dona Ainhoa Albiaco Azanera 680 euros por 14 pagas 25% de dedicación al 25% y efectos 1 de julio de 2015 Lorenzo García Martínez, 680 euros por 14 pagas 25% de dedicación al 25% y efectos 1 de julio de 2015 Propuesta del régimen de asistentes Pleno ordinario 50 euros sesión concejal Pleno extraordinario 0 euros Junta de gobierno local 40 euros sesión concejal Comisión informativa 22 euros sesión Los 7 concejales del tipo de gobierno no cobrarán asistencias Asignaciones a grupos políticos Componente fijo por grupo político 100 euros mes Componente variable 20 euros mes por concejal Efectos de las dedicaciones Las he citado anteriormente Y de las delegaciones 29 de junio de 2015 Asistencias y grupos políticos Fecha de la acuerdo aprobatoria del Pleno Que es 9 de julio de 2015 Esto es Señor Alcalde Muchas gracias Señor Alcalde Intentamos desconstruir ¿Qué? Intentamos desconstruir ¿Qué? No va ¿Quién me habrá aclarado? Muchas gracias Señor Alcalde Bueno, todos acabamos de escuchar Los cuentos que el equipo de gobierno Ha decidido ponerse en esta legislatura Y que, como que el resto de asuntos A mí se me comunicó En la junta de portavozos Que pasamos en esta legislatura María Cruz Respecto a esto Es la primera vez Que todos los consejales Del equipo de gobierno Ocan comina del ayuntamiento Es la primera vez Que todos los consejales Del equipo de gobierno Absolutamente todos Cobran, nominan del ayuntamiento Nos desayunamos Una milla de comisión Que hoy en el resto del pueblo Con que nada más llegar El alcalde se sube El sueldo Un 14% Respecto al que tenía Del acero alcalde Pero no contentos con eso Y verán a otra concejal Que es lo del trizantito Con el sueldo Exactamente igual El del alcalde Esto me hace pensar Que realmente Cuantos alcaldes Hay en esta corporación Porque si nos fijamos En los sueldos Aquí Como de uno Dos Y si nos fijamos En las competencias Tres Desde luego No nos parece No nos parece De momento No se lo hagan a otro Otra cosa sería Que ustedes hubieran Demostrado ya Una capacidad de gestión Y solvencia Que por supuesto Es imposible En la semana que llevas Pero por lo menos Podían haber pedido Un poco más de dignidad Haberse puesto Estos sueldos Equivalentes A los de la firma De la firma De la firma Para no Si los ciudadanos Están buenos Haber Podido Subició Pero desde luego En esto Estamos totalmente En desacuerdo Y por supuesto Todo lo tenemos En contra Me di explicaciones De ciertos sueldos El sueldo del alcalde Que se había fijado En relación A lo sueldo que yo tenía Cuando yo Recuerda al alcalde Me dijeron Que lo que aquí hacía Había sido El sueldo que estaba Pobrando la concejal De Izquierda Unida Puesto que ella No se iba a liberar Porque los dineros Que estaba apobrando Con lo cual Ella ha marcado un tope Y que el alcalde Se ha puesto Otro más Por aquello Que es alcalde Que está por encima Menos malo Que la concejal De Izquierda Unida Era maestra Y no era notaria Entonces El sueldo Que se me ha puesto Que el alcalde Pues ya no ha visto Cuanto hubiera escrito Yo entiendo Que no se me ha venido Aquí Por menos dinero Que se está cobrando Pero efectivamente Sueldo del equipo De gobierno Del alcalde De Chente Es uno Y eso ya se sabe Es conocido Que usted ha sido Concejal de la legislatura Pasada Sabe lo que hemos cobrado Lo que yo he cobrado Y si no le parecía interesante Pues Pues usted ya tiene Su su trabajo Pero bueno Así ha decidido hacerlo Pasando el trago De Que todo el pueblo Pueda ponerlo En la cara roja Por el sueldazo Que os vais a poner O sea Un puesto Que os traéis aquí A probar En este pleno Otra cosa que me ha dado A la elección Los cuatro Porque son cuatro Concejales Que se ponen Una dedicación Concejal desde que cinco Por cien Cobrando Alguien al trabajo Cobrando 680 euros ¿Qué tal como me haces a pasar? Cobrando 680 euros Cuando al preguntar Pero hace ocho años Había que haberla arreglar Ahora Hace ocho años Hace ocho años O más Vale Otra de las cosas Que me llama la atención Como decía El sueldo de los cuatro Concejales liberados El 25% 680 euros Cuando Pregunto Porque esa cantidad Me dicen Que la referencia Que han tomado Que es porque Estaban cobrando En el equipo De gobierno anterior Los concejales Que no tenían Dedicación En el ayuntamiento Algo que ha sido Fuertemente criticado Y en numerosas ocasiones Criticado Por quien entonces Estaba en la oposición Ahora A sentido de referencia Para fijarse En el sueldo De los que Van a tener Una dedicación parcial Del 25% Y por cierto Aquí Quiero Que cuando Se hagan efectivas Estas dedicaciones Preguntaré Por la reducción En sus trabajos habituales De la dedicación En ese 25% Que van a subir aquí Puesto que Si mantienen En sus trabajos El 100% De aquí Se ponen un 25% Estarán A 125% Lo cual significa Que están cobrando Sus sueldos Y entiendo que En este momento Cuando hay gente Que no tiene un sueldo No habrá Concejales del ayuntamiento De la chiste Cobrando Un 125% Y por último Respecto A los plenos He dicho Que se me había Comunicado Por correo electrónico Que se modificaban En lugar de un pleno Cada dos meses Uno cada mes También era La cantidad asignada 100 euros Por concejal Por cada pleno dinario Y esa cantidad Que es lo único Que cobra El equipo De la oposición Se ha bajado Al 50% O sea Esa es la distribución De sueldos Que hace El equipo De gobierno Lo que cobra De la oposición Se reduce Al 50% Lo que cobramos Nosotros Lo que implementamos Con esas teorías Yo creo que Económicamente No va a ir Nada mal A ninguno De las tres Fuerzas De parte Del equipo De gobierno Los demás Nos tenemos que apañar Con Con lo que Desde el equipo De gobierno Se nos quiere aportar Pero tengo que decir Que eso En ocho años Que se ha sido alcalde No lo he tocado Los 100 euros Que cobraba la oposición Por cada pleno ordinario No lo he tocado Nosotros lo he mantenido Porque he sentido Que el trabajo De la oposición Es complicado Es duro Y bueno Pues son 100 euros Por asistir al pleno Pues bueno Era algo Dóxico Eso nunca lo he tocado Pero ahora vemos Que se reduce Al 50% Lo que es De los demás Lo que es nuestro Lo que nosotros Lo que comentamos Y por último Simplemente una cosa Y es que lo he traído Porque nos estuve buscando Y Creo que es importante Hay un grupo político Que ha estado Durante toda la campaña De hecho lo llevaba En el programa electoral En los dos compromís En el área de participación Y transparencia democrática Un punto era Que el sueldo del alcalde No debe ser mayor De 1500 euros netos Lo llevaba En el programa electoral Y hoy Forma gobierno Con un alcalde Que cobra 2300 euros netos Que cobra Que cobrará Yo creo que Esa transparencia En el área de transparencia Que es la que usted Lleva Para lo primero Que no sirve Para demostrar Que su palabra O la de su grupo Tiene menor valor Que mi monedero Porque no es posible Que estemos diciendo Durante la campaña Que el sueldo del alcalde Debe ser Menor de 1500 euros netos Y al día siguiente De las elecciones Pase a formar parte Del equipo de gobierno Con un alcalde Cobrando 2300 euros También Y eso no está aquí escrito Pero También he escuchado Yo decir Que los concejales Deberían cobrar Máximo 1300 euros netos Y hoy Usted Se aprueba Un sueldo De 1800 euros En 14 pagas al año Brutos En 14 pagas al año Lo cual Según le dijo Yo no he hecho los cálculos Pero me lo creo Equivale A unos 1400 euros al mes Me parece estupendo Pero Me dijo Durante la campaña electoral Que un concejal No debería cobrar Más de 1300 euros ¿Vale? Y ahora usted Que tiene la oportunidad Porque se pone Un sueldo superior Con estas premisas Con estas cantidades Con estos cumplimientos De palabras Pues la verdad Que no podemos Estar a favor Y por supuesto Votaremos en contra Os diría Que todavía Estáis a tiempo De rectificar Que podéis aprobar Ahora Una rebaja De las cantidades Inicialmente previstas Pero Entiendo Que no lo vais a hacer Con lo cual Sobra que yo Diga nada Al respecto Por supuesto Con la transparencia Que anunciáis Que va a haber Y esto espero Que todos Estamos en TV De estos sueldos Que parece A cobrar Y de las góminas Que os van a ingresar A cada mes A cada uno Y repito Y lo he dicho En muchas ocasiones Lo que yo cobraba A cada mes Del Ayuntamiento de Chester Eran 2014 euros ¿Vale? A partir de ahí Todo lo que suba Es interesante Muchas gracias Muchas gracias Una cosa es El sueldo de 1500 euros Si yo hubiese sido alcalde Si yo hubiese sido alcalde Si, si, está escrito Si, te estoy dando la razón Está escrito Por una cosa es Para la participación Y otra cosa es Sueldo de 1500 euros Si yo hubiese sido alcalde Como es obvio Y usted bien ha recordado Hemos obtenido 496 votos Por lo tanto No puede ser alcalde ¿No está poniendo? 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 Perdón Pacientemente El equipo de gobierno Aguanta todas sus intervenciones ¿Vale? ¿Vale? Y pruebo que sea paciente Que acabamos de empezar Y tenemos cuatro años Para poder debatir Dialogar E incluso Contrastar Bien El concejal Este de compromiso Cierto es Va a cobrar 1800 euros brutos Cierto es Que van a quedar Unos 1404 euros Con 0,2 céntimos Que De esos 1400 100 euros Este concejal de compromiso Va a donar 100 euros Bueno Perdón De los 1400 euros 100 euros Los voy a donar ¿Vale? ¿Con un artículo? Cuando yo considere A la organización que yo considero Te tengo que decir No te tengo que donar El dinero que yo Precino Precino Sí, sí Pero el dinero que yo Impreso Que van a ser 1400 euros Que digo Te lo voy a decir No te digo 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 Vale Porque mi monedero Pues se suele escapar De una cosa como el suyo Que su monedero Es más caritativo Que solidario Y me explico Y me explico Durante un tiempo determinado Estamos viendo Personas, ciudadanos De ese pueblo Que están barriendo Por las calles A dos euros A dos horas Al día Y cobran 180-200 euros al mes Eso es El sueldo solidario Del Partido Popular ¿Eh? 400 euros al mes 400 euros al mes Perfecto Eso para el Partido Popular Es digno Y solidario Esos son sueldos solidarios Para la ciudadanía Con eso se puede pagar La luz El agua El alquiler Y en cambio Y en cambio Obvian A aquellas personas Que están perdiendo Sus viviendas Sueldos que los compañeros Que los compañeros del gobierno Defenderán Sueldos correctos Porque yo también Entiendo personalmente Que una persona Si cobra en una nómina X Como mínimo Tiene que ganar Esa nómina X Lo que no sabemos Es el alcalde saliente Que cobraba En su anterior puesto de trabajo De nómina Para saber Si es equiparable A aquello que ha estado cobrando Hasta la actualidad Ha cobrado 2.400 euros Ahora Pero ha habido Que Prerrogar Por activa y por pasiva Solicitar Por escrito Infinidad de veces Los gastos Del equipo de gobierno Los gastos Del equipo de gobierno Con lo cual Al grupo de compromiso Y a esa campaña Le cayó una denuncia Pero como han sido Tantas parentes Han dado esa información Bueno No ha sido posible Pese a estar registradas Y le quiero recordar En el 2008 Este concejal Actual Entonces No militaba En ningún En el grupo de compromiso Vale Pero vino un pleno Y escuchó Sus intervenciones Y al día siguiente Se presentó En el registro Pidiendo la cuenta Resultados La cuenta Resultados Del ejercicio anterior Y el presupuesto Del ejercicio Pendiente A fecha de hoy No ha habido Una respuesta Se ve que En estos siete años No ha tenido tiempo De responder al ciudadano Dicho esto Quiero decir Y repito E insisto Que yo No soy alcance Soy coherente Con aquello que predico La coherencia La coherencia con ustedes Brilla Y me explico Y me explico Si podemos decir El Partido Popular En las negociaciones Ante Sala Con el señor del Pleno Estaban dispuestos A ofrecer El oro y el moro A este concejal Para que las apoyaran Que narices hay aquí dentro Para esa ansiedad De mantener el poder Eso es lo que deberían Explicar el Partido Popular A los ciudadanos No explica Si yo voy a cobrar 1400 euros Y le parece una barbaridad Puesto que los ciudadanos Juzgarán Si es caro O es barato El trabajo Que el concejal De compromir Desarrolla la ciudadanía No juzgarán los ciudadanos No usted Porque hay sueltos Que por barato que sea A los ciudadanos Les están saliendo caros Y repito 55 callas El mal estado Por desidia Por desidia Desidia Y desidia Desidia De su mala gestión Porque usted Usted Con un ayuntamiento limpio Y lo endeudó Y ahora Dice que deja En el pleno constitución De este ayuntamiento 5 millones de euros Y nos tienen sentenciado Porque estamos intervenidos Por el señor Montor Ministerio de Hacienda El techo de gasto Es del 1,5% Del presupuesto Y eso los ciudadanos Deben de saber Y deben de conocerlo Este ayuntamiento Con 7 millones de euros Del presupuesto que tiene No puede endeudarse Más de 150 mil euros De cara al ejercicio que tiene Estamos sentenciados Tenemos una brigada Sin personal Que no puede ocurrir Todas las necesidades No podemos contratar Personal Para que cubra Las necesidades Que la ciudadanía Con sus impuestos Tiene el derecho Y esto es una gestión Mala de usted Señor David Y de su anterior equipo De gobierno Porque han hecho las cosas Como que se ha dado No han informado No han informado A la votación Por lo tanto De ejemplo De transparencia Y de participación Porque no tienen Legitimidad No tienen Legitimidad No tienen A mí me ha preparado El pueblo Exactamente Cuando ven a las elecciones Igual que las han preparado A ustedes Y les han invitado Al gobierno de este ayuntamiento Sí, sí Vamos a ver En primer lugar En primer lugar El señor Protagonal De la exposición David O'Bene Ha dicho Varias cosas Que no son ciertas Varias Y voy a esbozarlas Porque después Carmen hará Un relato Mucho más extenso Que el mío No es verdad No es verdad Que este equipo De gobierno Vaya a salir Más caro Al ayuntamiento Que el anterior No es verdad Ahora Carmen Tarán las medidas Y tampoco es verdad Que los concejales De su equipo Que no tenía Ningún tipo de elección No cobraban Cobraban todos 740 euros Como yo vine Cada vez Y eso sí que era Un 125 O un 130 O un 135 Yo no sé lo que era Pero desde luego En los cuatro años Que estuve en la oposición Y he traído el fragmento Del 24 de mayo Lo repetí Hasta la sociedad Cada vez Los concejales No liberados Del Partido Popular Cobran 740 euros Cada uno Y decía yo Sin querer entrar En la descalificación Y en el más Y reconocido Que el trabajo Debe remunerarse Me gustaría decirles Que no me parece adecuado Que se cobren 740 euros Por asistencia A reuniones O sea De una manera Completamente Irregular Irregular No contabilizando En la nubica De esas personas Y decía yo también Otra cosa es cobrar Con horas de trabajo Dedicado al ayuntamiento Pero con un máximo Que para personas Que ya tienen otro trabajo Debe estar por debajo De un salario mínimo Interprofesional Por dignidad Por dignidad Y eso es lo que ha hecho Este equipo de gobierno En este equipo de gobierno Mi compañero Fran Y los compañeros Del PSOE Que van a tener Una elección Del 25% Y yo voy a hablar De Fran Y luego De la elección De los demás Fran Que como todos ustedes Saben Que la voz De la construcción Ha pedido Una jornada completa O sea Un 25% De su trabajo No lo va a cobrar En la construcción Y lo cobrará Por el ayuntamiento Porque lógicamente En el ayuntamiento No es que va a trabajar El 25% De su jornada Es que va a trabajar Mucho más Va a trabajar Todo el día Que no va a trabajar En la construcción Y todas las tardes De 6 a 8 de la tarde Como hacemos todos los demás Y eso lo hacen Igualmente El Noma Lógen Y Carmen Absolutamente Todos Limpia Y claramente Van a contar Van a cobrar Perdón Un 25% De lo que tenían En su salario Porque hay un lema Un lema Que hemos seguido En este tipo de gobierno Y es que nadie Se va a lucrar En este ayuntamiento Sino que todo el mundo Va a cobrar Lo que cobraba En su salario Anterior Es dentro del alcalde Que va a perder dinero Y quiero que quede bien claro Y que le quede bien claro A todo En lo que respecta a mi grupo Yo he traído Y ahora pasaré A Viana Que lleva una página Y a Jenny Que lleva otra Y a quien las quiera ver He traído mis nóminas Una nómina del mes de abril Y otra nómina del mes de julio He traído esas dos Porque la nómina del mes de abril Refleja mi salario De cada mes Y la nómina del mes de julio Las dos estaciones Que poco Eso La señora interventora Y la señora quesorera Lo han sumado todo Y lo han dividido en 14 pavos Y mi salario neto Va a ser exactamente De 2.175 euros mensuales Contando con que yo En el instituto donde trabajo Mi jornada laboral Es de 9 a 3 de la tarde Y aquí voy a trabajar De 9 a 9 de la noche Como llevo ya trabajando Tres meses Pero además Dice el señor David O'Neill Que vamos a cobrar En vez de trabajar Y es que no es cierto Porque yo voy a empezar A cobrar este ayuntamiento El 1 de septiembre Llevo ya trabajando julio Trabajaré julio Y trabajaré agosto Y como he estado Compaginando con mi trabajo Porque había exámenes Y lo sigue abriendo Y agosto es vacacionado Yo empezaría a cobrar El 1 de septiembre Y ya diremos el ahorro Que eso le supo este año Al ayuntamiento Pero yo cobraré El 1 de septiembre Y cobraré por el mismo salario Que tenía Y si señor David O'Neill Entiendo que si un notario Se quisiera presentar al alcalde Debería cobrar su salario Seguramente un notario Es una persona Sumamente preparada Que sacaría Una rentabilidad De su gestión Inversamente superior A la que ha existido Como sin duda ninguna La voy a sacar yo Y eso lo verá cualquiera Porque va a ser tan Y es fuerte mi trabajo Que van ustedes a tener claro Que voy a dedicar al ayuntamiento Todo mi supuesto Todo mi interés Y yo aquí he venido A no ganar absolutamente nada Y eso lo hacen ustedes Con transparencia Porque yo soy que también Las novias De la Generalitat Valenciana Lo que yo no puedo hacer Como ninguno de ustedes haría Es venir a trabajar al ayuntamiento Y bajarse todos ustedes el sueldo Ahora vienen Se bajan su sueldo Y se ponen a trabajar todos 48 horas Digo 48 porque Los fines de semana Yo voy a llevar cultura Y ya estoy Ya estoy De serenadas En teatro Y en todo tipo de actos Con tal corazón Con tal corazón Por lo tanto Yo no veo Que sea ningún tipo de vergüenza Para este dictamiento Que yo cobre únicamente El salario que tenía Y no haga Una liberación Frupulenta Del 50% De mi trabajo Por cuidar a mi madre Que no lo voy a pedir O por cuidar a mi hijo O por cuidar a mi hijo Como han hecho Otros concejales De su consistoria Para estar aquí O pedir comisiones especiales De servicios especiales Para trabajar Menos horas Seguir cobrando Los salarios que cobraban antes Y todos los 740 años más Sin presentarse Por eso digo que ustedes Todos cobraban Más del 100% Excepto usted seguramente Y los otros que estaban Ligeros que sabían Los que cobraban Pero los demás Todos cobraban Más del 100% De su salario Y además No estaba donde tenía Que estar Cotizando la hacienda Como está Nosotros lo hemos puesto Todo en el capítulo Número 1 De personal Para que sea transparente Y para que todos ustedes Lo sepan Con valentía Y dando la cara aquí Desde el primer Desde el primer El segundo lugar Esta decisión Esta decisión Que a mi me ha costado Muchísimo tomar Y yo no la he tomado Se convocó desde Esquerra Unida Y Esquerra Unida Todo el colectivo Nos ha costado Una barbaridad Una barbaridad Hemos hecho varias Asambleas abiertas A todo el pueblo Para decidir Porque en mi caso Yo no podía Tener una dedicación Del 50 Porque no me permitían Una reducción De jornada del 50 Por servicios especiales Por cargo público Yo hubiese preferido Tener una reducción De jornada del 50 Y dedicar A mi Del 50 De mi jornada Porque con la tarde Hubiera dedicado El 200% Y daba igual Pero servicios especiales No contempla por cargo público Una liberación del 50% O sea Una dedicación del 50% Con lo que Tenía que O no tener ningún tipo de dedicación No tener ninguna dedicación O tener esta O tener una dedicación fuera Lo que hubiera sido Que no podía estar En el equipo de gobierno Que no podía estar aquí Con las reuniones Y que tenía que usar Menos competencias Eso lo hablamos Todo el equipo de gobierno Y tanto el PSOE En la figura del alcalde Como el propio José Vicente Que vivieron en las Asambleas Quería que formáramos un equipo Solvente Y con capacidad de trabajo Y mi liberación No mi dedicación exclusiva Va a ser de momento Por un año Y yo en un año Voy a ver Si consigo poner en funcionar Todas las ideas que tengo Y que ustedes Irán viendo A lo largo de estos años Y si las pongo a funcionar No tengan la menor duda De que luego las llevaré En otro periodo Y si no puedo llevarlas Les diré No puedo llevarlas Porque estoy haciendo Esto y esto y esto Y esto y esto y lo otro Y entonces Lo veremos como lo hacen Aún así ya les digo El salario Que van a emplear nosotros Para pagarnos Es inferior Al que han utilizado ellos Y es inferior Y bastante dinero Y ahora se los explicará Carmen Delgado Yo quiero pedir aquí disculpas Y la quiero repetir Fundamentalmente Al equipo A Jenny Porque sé que nos está reclamando Información Y a Sari Que también nos está reclamando Información Y a todos los que nos reclaman Información Podéis creeros de verdad Y yo te indico Que no hay que saber mi agenda Que es que no tengo tiempo Ni prácticamente Ni de ir al lavabo Ni de comer Ni de nada El equipo está de tal manera Que no hemos tenido tiempo De pasaros todo lo que hacemos Porque hemos priorizado Y por eso los papeles Estaban como estaban Porque hemos priorizado La atención a la gente Estamos los tres Todo el día aquí En el equipo Sin parar Porque no sabéis La necesidad que hay Y luego En el ámbito que yo llevo En el ámbito que yo llevo Las reuniones se han multiplicado Igual que en todas las demás Porque los hemos hecho todos Todos los días Estamos atendiendo al público En mi caso Y en el caso de los compañeros Hemos asistido ya A varias comisiones de escolarización Hemos elaborado y publicado Muchísimas bases Y yo he ocupado Consejos escolares En todos los centros Y Consejo Escolar Municipal Hemos hecho reunión de directores Reunión de ambas Se ha reunido el Consejo Escolar Municipal Nos hemos reunido Variantes con servicios sociales Nos hemos reunido ya Con el Centro de Salud Con el Consejo Agrario Con la Peña Taurina Con los clavarios dos veces Con varias empresas Todos juntos Con organizaciones varias Con la banda La Liga Etcétera 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 Como decía muy bien José Vicente El problema No es cobrar poco O cobrar mucho Porque hay gente Que si antes no tenía salario Y cobra Está cobrando mucho más De lo que cobraba antes Aquí todos tenemos un trabajo Eso también recuerdo Lo que uno puede aparecer Todos tenemos un trabajo Y nadie va a cobrar más De lo que cobraba en su trabajo Tengo que decir Tengo que decir Que yo pensaba Que la situación era nefasta Pero la situación es demoledora Hasta tal punto Que llego a casa Y le digo a mi madre De repente No puedo más Estoy angustiada Porque a mí me gusta Dar respuesta a los problemas Y no sé cuánto Les voy a poder dar He ido por los centros Uno a uno Me han dado las necesidades Y cada centro Me ha dado un pliego De dos páginas De necesidades Que tienen sin cubrir Desde limpieza Hasta calificaciones Que no funcionan Hasta techos de ruidos La limpieza de los ventros Es un desastre Hasta problemas Con el reglamento De los conserjes Bueno Cochos pegados Aleros de centros Que se caen Es increíble Yo no sé En los cuatro años Les he prometido Que vamos a hacer un calendario Con presupuesto Para ir resolviendo Y no sé si en los cuatro años Resolveremos Todas las deficiencias Que hay en los centros No sé si podremos No tenemos partida Ni para cantarnos A no ser que hagamos Una modificación de créditos En este momento La situación de la EPA La situación de la EPA Es demencial Es demencial Ustedes vayan allí Hablen con el director O con los profesores Yo ya estuve en un curso Escolar Y allá mi casa Literalmente mala ¿Vale? Porque el centro de EPA Por el que pasan 600 alumnos Se limpiaba Tres días a la semana Tres días Y una de deficiencias Terribles Terribles Tiene coperas En varios centros Está prácticamente Todo por hacer Yo no sé Que es lo que vamos a hacer allí La situación en educación Es de urgencia inmediata De urgencia inmediata Y en servicios sociales Ni les cuento En servicios sociales De unión Población Muy citada Por el señor David Obede De la anterior La legislatura Hay cuatro personas Trabajando en el equipo Base de servicios sociales Cuatro En este pueblo Después de ocho años De gobierno Del partido popular Hay una persona Que no sé cómo se lo monta La pobre técnica Para llevarlo todo Y otra persona Conseguida con una subvención A nueve otras A ver ustedes Cómo con eso Vamos a crecer Las necesidades de los vecinos Las necesidades de los mayores Y todas las necesidades De servicios sociales Que hay en este pueblo Y solo les estoy contando De esas cosas De esas cosas Hemos hablado de educación Y de bienestar social Yo voy a llevar De gas, cultura Y voy a llevar Además, sanidad Voy a llevar Todo eso De verdad Que la situación Es deplorable La gente Está ahora Además Vienen a sacar Todo lo que no tienen Todo lo que no se ha hecho Y la situación es la que decía Los salarios que también Lean en internet Y viene lo que ha cobrado La señora Dolores de Costa Que cobraba Por presidenta de la Junta Por presidenta del partido Y por no sé cuántas cosas El problema del partido popular Ha sido la corrupción La corrupción Y por eso Y por eso no les ha faltado Deberían de verdad Tener un poco más cuidado Y sobre todo Con las mentiras Con las mentiras Que es lo peor De lo peor Decir que ustedes No han cobrado Como han cobrado 740 euros mensuales En concepto En concepto Irregular Porque ya tengo bien Lo local Tengo que decirles Que nosotros no vamos a cobrar Ni por plenos Ni por asistencias A juntas de gobiernos Ni por ningún otro concepto Y al igual que Jardin Yo dedicaré a mi partido 100 euros mensuales Para que mi partido Pueda seguir funcionando Como antes donaba En el anterior La iniciatura Todo lo que coraba Fue función simple Y nada más Muchas gracias 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 Bueno yo como concejal de Hacienda Pues me han dejado La parte más técnica Y a mi como los números Me gustan Y además tengo buena memoria Y un archivo De documentos Pues puedo decirle Que dignidad Este equipo de gobierno No le quema Señor portavoz Del partido popular Que la tiene Y la va a tener Durante toda la legislatura Pero trileros Trileros O sea los que hacen trampas En los plenos No deberían de existir Y usted ha hecho trampa Porque usted Cuando habla de su sueldo Habla de retribuciones Metas Y para la gente Que creo que todo el mundo Lo entiende Pero me lo voy a aclarar Quiere decir Que es la cantidad íntegra Menos La seguridad social De la guía de rente Cuando el portavoz Habla del sueldo Que tenía Habla de neto Pero cuando habla del sueldo Que nos hemos atribuido El resto de concijales Habla de íntegro A esas cantidades A esas cantidades A esas cantidades Hay que reducir La seguridad social Estén entretenidos Qué es la cantidad íntegra Usted ha dicho que cobran 2.100 euros. ¿Necos? ¿No? ¿2014? ¿2014? ¿Qué cobran 2014? Nosotros 2.175, cada uno en negro. Muy bien. En negro. En negro. Y ahora a los profesionales de 36 años, de las que estoy completamente orgulloso. Bien, este portavoz del Partido Popular que fue alcalde en el año 2007, pues en el año 2007 se puso un sueldo de 3.117,85 euros brutos. El mismo que tenía Raimundo también. Exactamente. Raimundo tenía una profesión que era... Raimundo también cuando entró aquí cuatro años antes se puso el mismo sueldo que tenía en su profesión, que era director de un instituto. Y usted trabajaba en un banco y aún estamos esperando ver cuál era su nómina anterior a que fue nombrado alcalde en el año 2007. Con lo cual vuelve a hacerles trampas a estas personas que creo que no se lo merecen que les hagamos trampas con un tema tan sensible como son los sueldos. Aquí, como muy bien han explicado mis compañeros, se han puesto que en el caso del alcalde pierde dinero y están las nóminas para que todo el mundo las pueda ver. Y va a ponerse un euro más que la concejal, que sí efectivamente es la que nos ha marcado los sueldos. Porque ella es una profesional que cobra un sueldo en su vida privada y lo que no puede ser es que vengamos a la política a perder dinero. No queremos enriquecernos, como muy bien se ha explicado, pero perder dinero tampoco. Todos los concejales van a reducir en sus profesiones y ya lo han hecho, en mi caso no, por eso mi dedicación es del 1 de septiembre. Porque yo soy funcionaria y yo no puedo pedirme hoy para mañana una reducción de la contada. Pero no le queda duda que la voy a pedir. Para dedicarme a mejor algo que doy. Pero me gustaría otra mentira que han hecho. Yo tengo un certificado de la interventora de la tesorería que tiene fecha de la firma del 16 de junio. Este informe se lo pedimos a la interventora para traerlo a este pleno para, porque sabíamos que este tema iba a hablar. En la primera legislatura de David Oménez todos los concejales tenían sueldo. Todos. Le digo las cantidades. 2008, 43.650 euros el alcalde. Rosa Cervera, en el 2008, 30.938 euros. María José Zapater, que tenía una dedicación parcial, 10.291 euros. José Vicente Polo, que tenía una dedicación parcial, 11.417 euros. Francisco Forte Arruiz, que tenía dedicación parcial, 9.979 euros. Y estoy citando el año 2008 porque es el año que tuvieron restricciones completas. Porque desde 2007 se toma posesión en el mes de junio y las restricciones no son cortas. Las completas, las primeras que aparecen son las de 2008. Pedro Zapater, hablo de la primera legislatura, dedicación parcial, 10.291 euros. Y además la periodista, 27.177 euros. Pero en esta legislatura además era concejal Sagrario Sánchez, que además era diputada y tenía su sueldo de diputada. Pues cuando esta concejal que estaba en la oposición empezó a pedir documentación y se nos entregan partidas que no eran del capítulo de personal, sino partidas del capítulo 2, que es el gasto corriente. Una partida que se llama Otras Retribuciones, órganos de gobierno. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que nos dimos cuenta que la señora diputada, además de su sueldo de diputada, cobraba por este ayuntamiento autorizado por David Domene, 9.000 y pico euros al año. Por asistencias a juntas de concejales de delegado. Un órgano de gobierno que además no es legal, porque los órganos de gobierno son la comisión, el pleno y la junta de gobierno. Juntas de concejales de delegado. No existe en la ley de haciendas públicas. Pues por ese concepto cobraba la concejal Sagrario Sánchez toda la legislatura primera, además de su sueldo de diputada. Este es muy fuerte. Que vengan aquí a dar dos lecciones. Y en la segunda legislatura decidieron liberarse el alcalde y dos concejales y la periodista, tres. Y el resto de concejales engañando al pueblo, engañando al pueblo, no tenían sueldo. Pero luego todos cobraban 740 euros todos los meses, más las asistencias a plenos, por asistir a juntas de concejales delegados. Juntas que como no son legal, no existe ni orden del día ni acta. Con lo cual nunca hemos podido comprobar si efectivamente esas reuniones se realizaban o no. Ahí quedan los decretos de alcaldía autorizando el pago de todos los días a la semana, pero no existen actas. Yo no tengo ninguna demostración de que esas reuniones se hacían. Y así se ha funcionado estos dos años. Y aquí lo estamos haciendo con transparencia y legalidad. Y además, esto lo voy a entregar uno al Partido Popular, lo voy a entregar otro al señor secretario para que conste en acta. Y si alguien está interesado, también se lo pega. Este equipo de gobierno con las liberaciones que hemos hablado, el alcalde, y además las voy a repetir porque creo que toca que la gente sepa lo que se va a cobrar porque nos pagan con los impuestos. El alcalde va a tener unas retribuciones íntegras de 41.048 euros. La concejal de izquierda unida 41.034 euros íntegros. El concejal de compromiso 25.340. Y los cuatro concejales que estaremos liberados al 25% corraremos entre los cuatro 38.080 euros al año. Esto hace un total de 145.502 euros. Bueno, pues el Partido Popular, en esta última legislación, ha percibido. El alcalde, 40.116. Las dos concejales liberadas al 100%, 28.985 euros cada una. Hablo siempre de cantidades íntegras. Tiene que tener en cuenta que aquí luego hay una deducción de seguridad social y de IRC. La periodista, 26.789 euros íntegros. Y los cuatro concejales no liberados por asistencia subjunta de concejales delegados, 37.920 euros entre los cuatro. Esto hace un total anual de 162.795 euros. O sea, la diferencia que este equipo de gobierno les va a costar a los chestanos, con la que este equipo de gobierno les estuvo costando la legislatura pasada, es de 17.293 euros. O sea, que este equipo de gobierno se ha bajado el sueldo en un 10,62%. Pero además, este año 2015, como la concejal de educación no se va a liberar hasta septiembre, no va a cobrar sueldo de este ayuntamiento ni en el medio mes de junio, ni el mes de julio, ni el mes de agosto. El resto de concejales, excepto el alcalde que se libera el día que toma posesión, el día 15, los demás se van a liberar el 1 de julio. Con lo cual han estado 15 días sin cobrar retribuciones. Eso también es un ahorro para este ayuntamiento. Y yo, como no tengo, como soy funcionaria y no puedo, he podido reducirme la jornada, yo voy a empezar a cobrar retribuciones el 1 de septiembre. Con lo cual, estos dos meses y medio que yo no voy a cobrar sueldo de este ayuntamiento, también es un ahorro para las alcaldas públicas. En total, en el año 2015, por lo que vamos, que hemos empezado a cobrar después que tocaría, que ellos cobraron, pues se va a ahorrar este ayuntamiento 9.147 euros. Y esta es la verdad. Esta es la verdad. Lo demás es propaganda, política y manipulación de una persona que debería de ser un poquito más responsable y pensar que hasta hace cuatro días ha estado gobernando como ha estado gobernando. Todos retribuciones en la primera legislatura. Todos retribuciones en la segunda legislatura. Y además, de forma opaca, con unas asistencias a unas puntas que no sabemos si se realizaban o no. En el tema retributivo, esto. Vamos a ver. Nosotros también le vamos a pedir qué cobraba usted antes de ser alcalde. Para ver esa integridad moral de la que nos está dando elecciones, cuál era. Porque es muy bonito decir, no, yo me pongo el mismo sueldo que el alcalde anterior, ¿vale? Pero el alcalde anterior, Raimundo Tarín, se puso el sueldo que él cobraba en su vida privada. Usted no. Y estoy segura de eso. Y si es mentira, nos lo demuestre. Vamos a ver. ¿Por qué se han reducido las asistencias a los plenos a 50 euros? Pues porque, como hemos explicado, en el primer punto, en lugar de seis plenos ordinarios, van a haber 12. Entonces, lo que no vamos a permitir es que, por andar más plenos ordinarios, a este ayuntamiento, los concejales de la oposición les cuesten más dinero. Porque los del gobierno no vamos a cobrar asistencias a plenos. Y ha quedado claro ni a comisiones informativas ni a juntas del gobierno. Ellos sí, porque me parece justo que se asiste a plenos y se cobre. Pero cobrarán 50% por asistencia a cada pleno, que al final del año es la misma calidad. Parece mentira que utilice esos argumentos que sabe usted mismo que no son, no tienen ninguna razón. Y bueno, pues nada, por terminar, como he empezado, dignidad a este tipo de gobierno de Sota. Aplausos La intervención breve, porque ya se han enfocado a estos temas, pero yo me quedo con varias ideas. Las instituciones del tipo de gobierno actual van a ser transparentes, no van a ser vacas como las vuestras. Vamos a costarle a las arcas municipales menos de forma global al partido del tipo de gobierno. Y luego también, por otra parte, tenemos que añadir que no se ha una o dos personas. Yo también, en el último, acabo de ir hablando de su partido, de su equipo, de ellos personalmente. Yo colgaré en Facebook mis anteriores nóminas, donde se mostrará que yo voy a ver reducida los ingresos que tengo cada año. Entonces, yo lo colgaré en Facebook, que no voy a entrar en detalle, y sin más. Pero voy a pasar a un conjunto global, que podría llegar a una parte variable. Podría llegar a 48.000 euros al año, y ahora voy a cobrar el 41.000. Entonces, si no, no te quería hacer más de la costa. Porque me gustaría saber a ti, insistimos, en cuánto ganabas antes de llegar al punto o cuánto vas a ganar. Mucho. Muchas gracias. Sigamos hasta ese momento. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Que las introducciones de los diferentes grupos, por el grado de agresividad y de sacar la gestión anterior del que entonces le damos el grupo de gobierno, y también por el nombramiento de superiores o ministros, no sé cómo, como doctor, o doctor, o doctor en el hospital, bueno, pues, averigo que les ha picado lo que he comentado, puesto que habitualmente es su forma de defensa atacar o nombrar a gente que nada tiene que ver con el departamento de Chester y no participar en la gestión del día a día de los chestados. Es verdad, yo, vosotros, solo los que habéis pedido aquí, los sueldos brutos, yo comparo sueldos netos. Yo digo el momento que cobraba yo y el momento que me habéis dicho que vais a cobrar vosotros. Es cierto que el concijal de compromiso en la comisión le iba a cobrar 1.400 euros, lo cual era 100 euros más de lo que él había estado diciendo durante la campaña. Ahora sabemos cuál es la razón, va a donar 100 euros al grupo político. O sea, todos los chestados le vamos a pagar 100 euros más de lo que ha estado diciendo, porque él va a donar 100 euros a su grupo político. Eso es lo que ha sido, ¿eh? Eso es lo que ha sido, ¿eh? Él dijo que esos 200 euros le va a cobrar 1.400 euros, si son los chestados, si son los chestados. Cuando yo entré en este ayuntamiento, pedí el sueldo que cobraba el anterior a la tarde y me puse el mismo sueldo. Creo que se ha acabado con mucho más rendimiento en estos ocho años que él en sus últimos cuatro. Eso está mal. Sin embargo, llegar aquí y ponerse un 14% más de sueldo, en neto, estoy comparando con mucho, en neto, ponerse un 14% más de sueldo, eso está bien. Pues bien, ustedes mismos decidan y si les parece bien ustedes tienen la mayoría absoluta y con su mayoría absoluta podrán hacer lo que consideren. Yo he dicho que es la primera vez en la historia que todos los aconsejales de la directora de Chester cobran nómina del ayuntamiento. Por favor, presénteme las siete nóminas de mi primera mayoría absoluta y las siete nóminas de mi segunda mayoría absoluta. Y si me trae siete nóminas, yo pediré perdón y me retractaré de lo que he dicho. Porque me he dicho que es la primera vez en la historia. ¿Cómo es la nómina del ayuntamiento de Chester? Y lo mantengo, lo vuelvo a decir. Es más, las puntas de concejales delegados, que era la forma en la que los concejales que no tenían dedicación obtenían ingresos, no las inventamos nosotros. Estaban en el pleno de constitución del ayuntamiento y ya existían en las anteriores legislaturas que las utilizó del Grupo Socialista. Además aquí se ha estado echinuando como que esas puntas de concejales delegados no se celebraban. Y aquí tengo conmigo un compañero que formaba parte del equipo de gobierno en la legislatura pasada y el mismo puede decir si se celebraban o se celebraban. Y luego lo que quiero apuntar, por la palabra dignidad y transparencia y demás, lo que está soltando en todo lo que llevamos de pleno, yo formaba parte del equipo de gobierno en el que he cobrado un 25% y en el que hacíamos las reuniones como concejales con el equipo, con David. Y en esta última legislatura, si todos me conocéis, a mí no me gusta mentir, ir de cara, trabajar, que es lo que he hecho hasta el último, hasta después de no ser concejal he trabajado. Y he transmitido todas mis conocimientos y todo mi trabajo. Si he dejado a disposición a mi nuevo compañero, el Loren, que lo sabe, tengo que decir, y todo lo que lo tengo, lo bueno de chiste que todos lo conocemos, es que yo he formado parte de esas comisiones todos los viernes de cada mes. Todos los viernes del año hemos trabajado. Cuando han sido fiestas hemos adelantado las comisiones. Si me quieren creer, me crean. Y si no, no me crean. Pero yo les digo de verdad y de corazón que el señor Jantico Forteja, que formaba equipo de gobierno con David Omenes, la anterior legislatura, se reunía todos los viernes para trabajar, formar parte del equipo, porque yo no creo que se haga dos cosas así por la manera. Entre todos, entre todos poníamos los puntos en común y entre todos trabajábamos para trabajar y consensuar todas las áreas que llevábamos para adelante. Por lo tanto, la duda que se pueda crear en que nosotros no nos reuníamos, que era un poco transparente, no es verdad. Se hacían reuniones, hacíamos reuniones todos los viernes y se ponían todos los puntos sobre la mesa para trabajar. Entonces, yo lo puedo decir que formaba parte de ese grupo. Aquí tengo el papel que acaba de nombrar la concejal portavoz del grupo socialista en el que compara los sueldos del actual equipo de gobierno con el equipo de gobierno anterior. Con una única diferencia y es que aquí solo menciona, en el equipo de gobierno actual, solo menciona a los concejales y en el equipo de gobierno anterior que introduce a otra persona que no era concejal. Con lo cual, si sacamos a ese sueldo de 27.000 euros, los 17.000 euros que han dicho de ahorro ya se convierten en 10.000 más de gasto. En fin, aquí no nos vamos a ocurrir con las cifras porque diciendo que cada uno creerá lo que considere. Pero lo cierto es que hoy el Ayuntamiento de Chester aprueba un sueldo para el alcalde un 14% superior al sueldo que tenía el anterior alcalde. Aprueba un sueldo para la segunda teniente alcalde o primer teniente alcalde que es igual que el del alcalde. O sea, hay dos personas cobrando el sueldo del alcalde y encima superior al del alcalde anterior. Y luego hay otras personas que han estado diciendo durante la campaña que va a comprar una cantidad y ahora cobra más. Y aparte de eso, cuatro personas al 25%. Si sumamos los totales, este equipo de gobierno cuesta más dinero al Ayuntamiento. Por un C o no. Si queréis, os lo queréis. Si queréis, os doy una suma. Pero eso es así. Es un hecho objetivo que ellos introduzcan a terceras personas que no son concejales en las sumas que hacen del equipo de gobierno anterior. Gracias. A ver, yo insisto. Insisto en lo entendo. Hoy, me imagino que habréis tenido todos en prensa o un comunicado que ha salido de que este encogamiento ha estado durante prácticamente siete o ocho años sin un plan de riesgo laborales aplicado para los trabajadores de la casa. Y eso es responsabilidad de una persona que normalizaba de ese plan. Existe, el plan existe porque no sabe saber ya. Es respecto a si es rentado o no el trabajo realizado por el exalcalde del Partido Popular para la ciudadanía y para sus trabajadores, los trabajadores de todos los ciudadanos. Un organigrama de un plan de seguridad que lo ha cumplido durante ocho años. ¿Y qué ocurre? Hoy, tomamos posesión, el día 13 de junio y día 15 a las nueve de la mañana se presenta en este ayuntamiento un inspector de trabajo y un técnico del invasor. Y nos dan tres meses de plazo para poner en marcha el plan de seguridad en riesgos laborales. ¿Qué ocurre si no lo ponemos en marcha? Que el sopa pueda ser terrible. Terrible. Tendrá que explicarlo a la interventora si nos ponen un buen leñazo de dónde vamos a pagar. Eso lo tendrá que explicar a nosotros e incluso lo tendrá que explicar ella. A ver cómo hace ese encarce de bolillos. Que bastante encarce de bolillos le está tocando cero. Insisto, somos nosotros evolucionistas, no creacionistas. Por lo tanto, el mundo evoluciona. Y al evolucionar, desarrollamos ideas y políticas nobles. Su rendimiento de trabajo, nefasto. Durante estos años de legislatura que ha hecho. E insisto, cierto es que en un pueblo nos conocemos todos. Y eso es la gravedad de los hechos. Que el tiempo juzga y pone a cada uno en su lugar. Pero tengo una pregunta que hacerle al concejado de deportes ahí. Que sí, lo tengo con una persona bastante legal. Pero me gustaría que les explicase a los ciudadanos si es legal la forma que han estado trabajando de los monitores deportivos hasta hace un par de años. En este ayuntamiento, la forma de contratación que ha tenido. Sería bueno que se les explicase a los ciudadanos si durante 4 o 5 años ha sido legal. Cómo se les ha estado pagando, si tenía un contrato de trabajo o no tenía. Se le pagaba con una deuda. Entonces, yo no sé cuándo lo dejaron que yo acabo de ello. Y con si queda unidad y eso es... Paco. Paco, yo acabo de ello. Y responsabilidad tuya, si eso te lo dejaron mal, no habrá lo denunciado. Como representante de los ciudadanos. Irresponsabilidad del señor alcalde saliente de no poner en marcha la seguridad de sus trabajadores. Irresponsabilidad. Alcaldía de Vido Mene es el jefe. En todos los departamentos que hay en este ayuntamiento, no hay ningún representante de los trabajadores que haya cursado los grupos reglamentarios del reglamento y del plan de seguridad de los trabajadores. Ojo. La gravedad es... Amismal. Grande. Más irresponsabilidades. Muchas gracias, David. Son irresponsabilidades. Perdona que lo diga, pero es así. No puedes venir aquí y decir... Ya si no... Bien, pero es una irresponsabilidad que nos va a costar 6. 6.000 euros anuales cobrado en el precio para no hacerlo. 6.533 euros anuales de hacer este libro. Y él no ha aplicado porque es por su lado. Si a un trabajador hubiese ocurrido algo... ¿Quién paga? ¿Paga el desconsillo? ¿Eso no es dinero de los ciudadanos? Solamente te fijas en los dineros de más que el Constitucional de compromiso en vez de 1.300, va a perder 1.400. ¿Eso va a dañar las altas municipales de este ayuntamiento? Perdona, David. Sé paciente. Ten tranquilidad. Respeta. Porque es ese respeto que desde el partido que vos habéis tenido durante todos estos años. No hables de rodillos porque te puedo recordar, y ya que lo has jornado tú, una persona que hoy representa a este país, dijo a otra persona que entonces representaba a este país que él traicionaba a la sangre de los muertos. Que esa persona traicionaba a la sangre de los muertos. Sí, esa reposa actuación que tiene el ejemplo de los otros. Pero es la elegancia. Es que usamos las pequeñuelas políticas cuando le interesan. Cuando me interesan estos son muy malos y cuando me interesan son muy buenos. Exactamente igual que tenía dentro del composición. Usted apoya de rodillo. Porque usted dijo que yo tengo 1.900 votos y debería ser yo alcalde. La verdad es que menos malos los ciudadanos, menos mal, democráticamente han elegido que ustedes y eran los gobiernos la mayoría de los municipios de este país de las comunidades. Porque ahora vamos a empezar a conocer los desmanres y los desastres que han dejado en los consistorios municipales y en las distintas autonomías. Lo vamos a empezar a conocer ahora de verdad. No. Y eso ha salido de los bolsillos y el dinero, el dinero de todos los ciudadanos. Y me gustaría que a partir de ahora que ustedes nos venideros, cuando ustedes vengan aquí, vengan para dar lecciones morales, éticas y de dignidad de que ustedes han sido legales, han cumplido las normas, han respetado las leyes, han respetado las leyes, en los trataciones y en todo lo que han sido las cuestiones del aislamiento. Personalmente, se lo recomiendo como compañero de bancada, no como compañero de partida. Sí, yo solo vuelvo al tema de los números. Vamos a ver, este equipo de gobierno tenía una persona de confianza que forma parte de los sueldos del equipo de gobierno. Y es la periodista personal eventual que cesa, en el momento que cesa, quien la ha nombrado, que es el alcalde. Y estas personas en los ayuntamientos están para colaborar con el equipo de gobierno como personal de confianza. Y en el informe que nos da la tesoría, con el muy buen criterio, se incluye el sueldo de la periodista. Personal de confianza que este equipo de gobierno no va a contratar, lo cual es un ahorro para las arcas municipales. En cuanto a sueldos del equipo de gobierno. Y el sueldo de esta periodista, como muy bien he dicho, es en el 2014 de 26.988 euros. Que se suma al sueldo de los concejales liberados y al sueldo que los concejales cobraban por asistencias a juntas de concejales delegados. Que yo no he dicho que no se debe ser ilegal. Yo no lo he dicho. He dicho que son órganos ilegales. Porque no son órganos donde haya ni un orden del día ni un acta. Yo no dudo de que el equipo de gobierno se reúne como nosotros nos estamos reuniendo no un día. Todo lo que podemos para coordinar las acciones del gobierno, por supuesto. Pero que el órgano de juntas de concejales delegados era un órgano ilegal que no contempla la ley y que no tenía transparencia, era un órgano compacto. Eso es una realidad. Yo no cuestiono que se reunieran en ningún momento. Yo no lo he cuestionado. He dicho que era un órgano opaco que no se rige por la legalidad vigente y que no hay un acta que acredite que efectivamente esas reuniones se hacían. Pero yo no dudo de que se hiciera. Simplemente digo que no se puede demostrar porque no había un acta. Y bueno, volvemos a hacer trampas con los que si es mentira de que un equipo de gobierno ganaba más y otro equipo de gobierno ganaba menos. Aquí están las cifras y ahora voy a hacer fotocopias y quien quiera tener las cantidades, que las tenga de normas, las haremos públicas. En el próximo boletín informativo se dará cuenta de todo, se colgará en las redes sociales y todo el mundo sabrá las cifras de las que estamos hablando. Perdóname, una cuestión, una cuestión. Sobre las nóminas que dice el portavoz del Partido Popular, que yo las traigo aquí. Aquí traigo las nóminas de David Omenes, Rosa María Cervera, María José Zapater, Vicente Polo, Francisco Fortea, Pedro Zapater, la periodista y a nadie le cabe duda de que la otra concejal, que era Sagrario Sánchez, cobraba como diputada. ¿Tengo que traer la nómina de Sagrario Sánchez? Señor portavoz, le pido la nómina a Sagrario Sánchez para traerla. No es que cobraba, es que cobraba el ayuntamiento 9.500 euros todos los años, por asistencia de la Junta de Concecales de Legal, además de su sueldo de diputado. Es que me parece muy fuerte, encima se confunda la gente. ¿Votos, por favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Ahora, normalmente, se tendría que levantar la sesión, y a pesar de que sea un género terrenario, se acaba la sesión, pero aún así vamos a abrir un grupo de preguntas, a pesar de que es un género terrenario. Así que, si tenéis alguna pregunta, veis. Sobre las donaciones, si las podéis hacer públicas, mejor. Las donaciones que hagáis, ya sean grupos políticos, asociaciones, con lo que queráis, si las hacéis públicas, mejor, igual que las nóminas. Si hacéis, no sé si las nóminas son mensuales o es algo anual, un informe anual. Pero, bueno, lo que, mensuales, pues si son mensuales, mejor. Bueno, las anteriores, como habéis dicho, con la Pesa Colgar y demás, también sonado. Y luego, bueno, sobre el debate sobre la transparencia. Esto de, no dudéis de mí, confiar en mí, no. Ya, pero una cosa es que yo pueda confiar y que yo me lo pueda creer o que tenga un sangre de ello. Siempre y cuando haya actas que sean públicas, el pleno no tendrá que dudar de vuestra palabra. Y esto va aplicado también al nuevo gobierno. Porque, hasta ahora, las actas de los pleno no han sido públicas, ningún acta de comisiones ha sido pública, ni de Junta de Gobierno de la República local, ni nada, nada, de nada. ¿Vale? Si a partir de las actas de pleno se hacen públicas, pues entonces dudaremos de que se dijo y se votó eso. Claro, si tú le dices a unos dices, confiar en mí, que yo nunca miento y no me gusta mentir, pues no tenemos por qué fiarnos de ti. ¿Vale? La transparencia es justamente eso. O sea, la confianza no es un alegato ni un argumento para poder el ciudadano. ¿Vale? Siempre transparencia y siempre mostrarlo. Ya, pero yo no tengo por qué creerte. ¡Vale! 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 Yo totalmente de acuerdo en lo que estoy diciendo. Quiero que sepáis que no se ha celebrado que no va a llevar todo, pero que sí quema. Estamos preparando un organigrama para una obra de transparencia municipal, donde cada ciudadano llegará, por ejemplo, a lo que tú estabas comentando de nóminas, que da sueldos o nóminas del equipo público. Pinchará, se desplegará y de ahí podréis participar vosotros, que yo sé que eso lo vais a controlar y que lo vais a ver muy bien, y podréis coger todos los datos que necesitéis. Cualquier ciudadano podrá entrar y solicitar cualquier documento directamente, ahí lo tendrá todos puesto. Cualquier ciudadano va a saber dónde está hasta el último céntimo de este ayuntamiento, porque pondremos en marcha una página web de transparencia abierta, para que podáis realizar gestiones y averiguarnos la vida y lo que asignamos y lo vemos todos los días durante los años. ¿Cuándo? 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 Vamos a ver. Dios hizo el mundo en siete días. Dios no soy. ¿Me explico? El descanso. ¿Se prevé? ¿Se prevé? ¿Cuándo tengamos el diagrama preparado? El punto de palabra que lo tenía después de... No, no sé que está preparado. No, no pasa nada. En cuanto lo tengamos preparado, lo que está montado, veremos si podemos acceder a la parte de la huella en la entrada del ayuntamiento, y cómo podemos acceder, y a ver cómo nos lo pueden incluir ahí. ¿Me explico? En el momento, lo más rápido posible. Pero no va a ser un día para otro. No, 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 no puede ser. Bueno, entender que esto es un municipio pequeño y tenemos que ir poco a poco, pero sí que tenemos nuestra, la absoluta voluntad de poner en circulación todos los documentos que haya que poner en circulación. A ver, escuchar, ¿me querías decir nada por contestar? Sí. Yo sí que te quiero recordar que, bueno, en primer lugar, las gracias a todos los ciudadanos que han votado a la Corte Popular y los que no han votado. Sí, sí. Perdón, no, por qué no he hecho nada. En segundo lugar, si no recuerdo mal, en el cumpleaños de la Constitución te invité a que quedaras un día, te explicaras qué es lo que querías, en particular conmigo a través del sobre que te dije, que, bueno, no solía coger los sobres. Entonces, bueno, no ha llegado ese momento. Me gustaría que te acordaras de eso porque creo que luego lo comentamos a unos conocidos que tenemos estudiados, también se lo he recordado. Entonces creo que es un momento importante para que la transparencia se lleve por un lado y por el otro. Entonces, bueno, te reitero la invitación que te hice, como concejal, pero creo que la hago extensiva a todo mi grupo. Y, evidentemente, nos un día debemos, hablaremos de todo lo que quieras y lo que intentamos oportuno, te lo trabajaremos, ¿vale? Yo os estoy dando tiempo a todos. Yo he querido la información a todos, pero yo no os estoy instigando a dármela. Entiendo que ellos tienen muchísimo trabajo. A ti no te puedo llegar porque yo también trabajo buenas mañanas, también estoy con la web y me está costando, no tengo tiempo. Y poco a poco iré quedando a todos. De hecho, ojalá y todos quisierais hacer una entrevista, quisierais hablar del tema, ojalá. Pero, vamos, yo os lo hago por gusto. No estoy cobrando un duro. De hecho, me está costando mi trabajo y mi esfuerzo. Y que yo os pida transparencia, es ilícito. No sé, es que a lo mejor he entendido. No te tiene que ver con las dos partes. No, no, no. Con las dos partes estábamos diciendo ellos y nosotros. Sí, sí, yo. Lo que estoy diciendo es que, como yo te hice el reconocimiento, que sigue en pie. Sí, sí. No creo que te ponen este verano público de nosotros del mundo. Y cuando tú puedas ir con tu pato y yo pueda que también trabajo, queda mejor yo ahorrar en nuestro personal. Claro, ahora, fiscalización que hacéis vosotros es muy importante. O sea, ellos gobiernan, pero muchos de ustedes están vigilando. O sea, yo lo que intento es que todos sepamos que hacéis cada uno de vosotros. La conferencia iba por nosotros. Vale, vale. Bueno, lo primero, deciros que no entiendo por qué ha tenido que surgir la polémica de un pleno bimensual, un pleno mensual cuando... Ah, no lo entiendo. Propusisteis un pleno mensual cuando llevabais cuatro años quejándoos. Sí, sí, sí. Que el pleno tenía que ser mensual y además no llevabais en el programa electoral. O sea, si el primer planteamiento que tuvisteis es celebrar un pleno cada dos meses y cumpliendo algo que llevabais en el programa electoral, mal habéis empezado. Y si hemos tenido que tiraros de las orejas y recordároslo, a tres semanas de tomar posesión del cargo, mal vamos. No me equivoco, no. Es lo que se... Era la propuesta que había, era cada dos meses y tuvimos que tirar de las orejas públicamente para que fuese mensual. Respecto a lo de cobrar los concejales que no perciben sueldo del ayuntamiento, cincuenta euros por pleno. A una media de cuatro horas por pleno os sale a más de doce euros la hora. Eso es un sueldazo. Eso no lo cobra nadie. Creo que nadie de los que estamos aquí, eh. O sea, a mí ya me parecía cien euros en un pleno. Me parecía una barbaridad hace cuatro años, igual que me parece una barbaridad cincuenta euros en pleno. Me parece una barbaridad. Aparte vais a cobrar comisiones, tendréis el doble de comisiones. ¿Creéis que cobraréis el doble, David? ¿Por qué? Ya, no, pero me refiero que habrá el doble de comisiones y ahí cobraréis el doble. Pero vamos, creo... Vale, para que cobraseis de todas formas ahora, por ejemplo, de aquí a mitad de año cien euros por pleno, me imagino que eso ya estará presupuestado y habría que hacer una modificación de crédito para cobrar el doble. Que de todas formas, ya digo, que me parecía una barbaridad cien, y lo dije hace cuatro años, y me parecía una barbaridad cincuenta y lo digo hoy. O sea, de hecho, si no estáis trabajando para el ayuntamiento, igual que el año pasado ellos no trabajaban para el ayuntamiento, ni deberían haber cobrado ellos la última legislatura por asistencia a pleno, ni deberíais cobrarla vosotros. Y eso lo dije y lo digo. O sea, ahí estoy, y me parece un despilfarro de dinero del pueblo que los concejales que no están en el equipo de gobierno cobren por venir aquí, porque venimos nosotros, así es que... Deciros que no va a estar solo la oposición, ¿vale? Yo, personalmente, también, si hace falta que... voy a ser coherente con todo lo que he dicho hace cuatro años y voy a seguir siéndolo. Y si veo algo que me parece malo os lo voy a decir, pero en público, en privado y donde haga falta. La transparencia, Harry, pero vamos, ahora todo, todo, todo. Y los sueldos, también lo dije, que nadie debería perder dinero por venir aquí. Y si una persona cobra tres mil euros al mes y tiene que dejar su trabajo para ser concesal o para ser alcalde, pues que se irá cobrando lo que cobraba anteriormente, ¿vale? Lo que no me parece bien es que se nombre una persona dedo, si la tú vas a ser mi secretario vas a cobrar dos mil ochocientos euros al mes. O no me parece bien que un concejal que no está liderado, que se supone que está trabajando para él, cobre setecientos cincuenta euros todos los meses, incluso el mes de agosto, que es un mes inhábil, el mes de agosto. ¿Eh? ¿Eh? Setecientos cincuenta, David, setecientos cincuenta euros al mes hasta en agosto, que era un mes inhábil. Y eso era un despilfarro. Y yo fui el primero que lo dije, que nadie debe estar ahí para perder dinero, pero tampoco para lucrarse. ¿Por qué está la pregunta? ¿Eh? No es pregunta. Estoy haciendo un pequeño resumen de todo lo que ha pasado. Bueno, ya está. Es simplemente... Y a ti, José, te voy a dar un consejo. Eh... Bueno, la legislatura pasada solía haber bastantes rumores y cuchicheos y risitas, y ahora no atiendo, en las dos sillas que había a la izquierda del alcalde. Y hoy ha habido lo mismo en las dos sillas que ha habido a la derecha del alcalde. Y tú eres el presidente. Y tú debes intentar evitar que no haya molestias cuando hablan otros concejales. Entonces te ruego que llames la atención a quienes con sus cuchicheos nos impidan a los demás escuchar lo que están diciendo otros concejales. Recuerdes que deben apagar los móviles, dejarlos en silencio, etc. Y dejarlos de risitas y de historias que esto es más serio que yo. Va, Chavi, voy a responder por esta última. Está de la circunstancia, Chavi, que estoy solo de un hilo. Entonces yo no me he enterado del acto. Vale, entonces yo estaba encantado y estaba yendo perfectamente porque por aquí lo hacemos. Y entonces, gracias por explicar. Me agradece de que tengo un mino pleno, pero que tampoco vamos a ir a la cuestión. Por otra parte, el tema de los plenos ordinarios y extraordinarios. Por eso, habíamos hecho este planteamiento de hacer, de reflejar los decretos y tal, que íbamos a tener un pleno cada dos meses, un pleno ordinario cada dos meses para bajar cierto margen y por cuestiones presupuestarias. Si hacíamos un pleno cada dos meses, estábamos subiendo la ley que esto nos marca, pero nosotros teníamos la intención de establecer plenos extraordinarios a mitad. Eso nos daba una flexibilidad también, que era que en agosto íbamos a juntar ese pleno, en diciembre nos juntar ese pleno y en ocasiones que se pudiera dar la circunstancia de que no haya asuntos que tratar, tampoco lo que lo hubiéramos convocado. Entonces era un poco para jugar, era un poco para poderlo adaptar a lo deseado. No había una intencionalidad antidemocrática y una... Todo lo que lo traía, que además tenía una cosa más. Tenía una cosa más. Cuán muchos plenos extraordinarios has podido hacer los plenos. Pues este es el primero que lo has podido hacer. No creo que estemos mostrando un... No sé, no creo que estemos estando en cuenta. Y luego por otra parte, te tengo que decir que no estoy de acuerdo contigo, no creo que sea un despilfarro que los consejales de la oposición cobre, porque los consejales de la oposición incurren también en gastos. Ellos también gastan más tiempo de la cuenta, también tienen que hacer una ley de casa valentía para asesorarse de algunas cuestiones que aquí evidentemente no tienen la estructura y tienen que hacer. Entonces, yo no creo que es el despilfarro, pero el otro no es la oposición. Mucho más. Pero bueno, incluso te gastan mucho más porque tienes que asistir, pero vamos, tú tienes la unión... Nadie te pone una pistola para ir en una lista. Y sabes que puedes acabar en la oposición. En todos los duros se cobran por asistencia. No le hemos inventado a este final, no es la palabra. No le hemos inventado a este final. Yo voy a pedir una señora que dice... Por favor, van a pedir dos foros... Y que me ponga... Y que me ponga, la otra vez se robando que traes... Y que me ponga, la otra vez se robando que traes... Y que me ponga, la otra vez se robando por mi cuenta, ¿porqué? Y a mis compañeros, pues tú he tenido... Ayer nos reunimos con la empresa El Torín, que es la que monta la plaza. Y tenemos el plano ya elaborado de cómo va a ser en julio y en octubre. Y efectivamente se han tenido en cuenta que los tablaos barbacitos van a ir en aquella esquina y en esta esquina. Yo sé que te he tenido algo delante, pero es que... Lo que aquí todo me molesta. Porque conjunto... O sea... Comprad el sitio para volver en el chaval. Porque tengo un factor que no lo vea... Y los que vengan a la casa, me parece bien. Pues tenemos el plano. Mira, mira. Ya tenemos el plano. Y aquí, desde tu casa, cada fales con menor altura. Muchas gracias. ¿Y siempre? Perrecos. Buenas noches. Buenas noches. Que si queréis que la gente asista más al pleno... Yo te diría que le ha empezado con los comentarios. No me ha gustado tampoco el tono y dinero. Y me ha desagradado también la reacción de la hinchada. Porque... Porque somos menos oyentes. Y de que no nos den la palabra y la expresión cuando decir el pleno. Pues debemos de ser respetuosos. Tanto si estamos de acuerdo como si no estamos. Entonces... No me ha gustado ni la reacción de los concejales ni la reacción de la hinchada. Vamos a fijarnos un poco si queremos... Si queremos ser los modelos democráticos. Intercripciones fuertes. Sean los medios romanceros. Desde este lado. Lavando fácil. Y los recederos. Y los micros que funcionan. Me llamo de Margotos. Quería pedir disculpas por haber entrado cuando era mi público. El tema de la transparencia... El tema de la transparencia no es una exigencia. Solo quería información. Hasta que esté esa página web. ¿Cómo nos podemos enterar? ¿Dónde nos podemos enterar? ¿Cómo lo podemos ver? Gracias. Pues eh... Vamos a ver. Hay unas personas que todo lo que cubra. Lo van a estar transmitiendo a través de... De las páginas web. Eh... Tenemos a Luis. Que tiene una aplicación Bambu. Que informa también de todo lo que hay. Y además. Perfectamente tú. Tienes cualquier tipo de documento. Puedes venir solicitarlo. Y en la mayor brevedad. Tendrás cualquier tipo de documento que necesites. No tengas duda alguna. Porque te será mostrado y dado en la mayor brevedad. Porque entendemos. Entendemos en este tipo de gobierno. Que todo aquello que va a daño. A nombres personales. De la ley de inspección de datos. Lo tenemos que hacer público. Porque la ley dice. Que aquello que no pone en peligro. La seguridad del estado. Pues no tiene que esconderse. Y me imagino que cualquier ciudadano. Cuando pida. Va a pedir un documento. Que lo va a necesitar. Para cualquier caso. O incluso para fiscalizarnos a nosotros. Por tanto. Lo solicitas. Y en la mayor brevedad. Lo tendrás. Hasta que eso. Se nos va a hacer. Bueno. Si es que hemos hecho mucha. Mucho interés. Con el salario. De los. De los. Concejales. Y ese chocolate. No. Los 2% del presupuesto. A mi personalmente. Me gustaría conocer. El resto. Los números del presupuesto. Porque ese 2%. Pues sí. Como anécdota. Está muy bien. Y muy divertido. Y otra cosa. Que ha hecho. El señor anterior. Es que a mí me gustaría. Que las batallas. En la antigua. Se quedaran fuera. Ni aquí fuéramos. A los cuatres. Ni. 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 Pues la toma de empezar la administración local de Chester. Felicitaros y estoy aquí para pedir el apoyo una vez más, porque dolorosamente durante estos 8, 10, cerca de 10 años que llevamos en la lucha, los representantes de la Consejería de Salud de Ángel, representados por el Partido Popular, siempre nos han dicho que sí, que lo van a hacer, lo han dicho muchas veces en los medios de comunicación, los alcaldes, David Omelec, muchas veces ha salido en prensa, diciendo que en el 2011 empezaría, que en el 2013 empezaría a hacerse un centro de especialidades. Y dolorosamente, pues nada, hemos visto que con el paso del tiempo, todo se ha quedado en mentiras, en falsedades, y nos ha llegado a solucionar estos problemas. Estamos aquí, estoy aquí o estamos aquí porque muchas personas también ya han prestado la ayuda de lo que veo aquí presente para volver a intentarlo. Hay nuevos aires, nuevos cambios en Valencia, y confiamos en que en la Consejería de Sanidad, que siempre los otros grupos parlamentarios siempre nos han apoyado, el Partido Socialista, Izquierda Unida, el Partido MIS, siempre han estado hablando de nosotros a través de emociones en las Cortes Valencianas, y dolorosamente, pues eso, siempre las han tumbado los representantes del Partido Popular. Confiamos en que, de que ahora que ellos están en el poder, sí que van a poner esa voluntad real para hacer real en nuestra comarca, un centro de esas características que nos evite desplazarnos. Que tengamos los mismos derechos que tienen poblaciones con inferior número de habitantes que nosotros, y que nos tengamos aquí cerca, o tengamos que ir a un traumatólogo, desplazarnos, un carbiólogo, tema de oncología, y estoy aquí, pues eso, pues para pediros una foto, enseñar de seguir con esto para adelante y que nos escuchen arriba. Se trata de los enemigos, o sea, de ponernos, y bueno, este cartel, pues, sacaron una foto de dudas. Es tan simple como la foto para que la gente vea que seguimos estando ahí, y que se cumpla lo que realmente es, esto más que reconocido que se ponga dentro de la comisión. Eso, será muy interesante. Yo no sé qué hacía esto, pero yo ahora sí que la mayoría no es de mi cliente, pero de todas formas, una cosa como esta, ¿y a favor? No. Bueno, también hubiera sido del mismo modo que tu decisión hace, con la que no quiero, también hubiera estado bien, que a lo mejor hubieras venido a ver antes, y a lo que hemos comentado, y que lo hubieras reactivar, y que es muy especial. Me parece, aunque me parece muy bueno, muy bien, o sea, la idea de lo que estoy defendiendo, me parece como... No, que estamos todos. ¿Eh? No, que estamos todos. Bueno, estamos todos, evidentemente. No me parece la forma, hubiera parecido muchísimo más elegante, más enfocado, a lo que hemos dicho antes, o sea, en otro momento, por lo que me parece bien así. Sí, dolorosamente, tengo muchos problemas, en el tiempo, no puedo, no puedo, no he podido contener esa formalidad. Creo que lo importante en este caso, siento, siento disculpas, siento mi disculpa por las formas, pero creo que lo importante, si me dejas, lo importante es, porque eres aporto para la sanaria, voy a intentar, si tengo tiempo... Si quieres, si queramos, me lo cuentas bien, porque yo no lo sé, yo no lo entro, pero no puedo, no puedo, no puedo, si te vienes, si queramos, me lo cuentas bien, y al próximo completo, lo que quiera, pero... Hombre, yo lo que os pido, a suficiencia ahora, porque tengo muy poco de tiempo, lo que os pido es, es afecto a la cual, si te vienes, si te vienes, no puedo, es una foto, entonces ya me la beso, es algo que nos pido, hay maneras, no preguntas, no, pues nada, vamos al the violencia,